Ok. En ese sentido, permítanme, les comparto pantalla. Y, ok. En ese sentido, creo que subí en la sesión número 2 un par de scripts nuevos. Espero en la segunda parte de la clase ir por lo menos sobre este que dice funciones. Y vamos a continuar sobre el que dice estadística descriptiva, este que dice aquí estadística descriptiva, el segundo script. Sé que quedamos a la mitad del primero la vez pasada, pero si hacemos este hoy, la otra mitad del primer script va a ser bien clara. Entonces, igual vamos a cubrir todo el material, igual vamos a ver todo lo que tenemos planeado para el curso. Entonces, no hay lío con eso. Entonces, voy a trabajar con este. Yo creo que ya lo tengo abierto en mi consola, pero recuerde, si usted quiere abrir el script, simplemente le hace doble clic desde aquí o puede ir aquí a la carpeta y abre el script. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya lo tengo abierto. Puede ir al script que haya descargado. Entonces, aquí en sesión 2, no, perdón, sesión 1, sesión 1. Aquí en sesión 1 y el segundo. Vamos a trabajar sobre este, el que dice 2, estadística descriptiva, FG2000. Bueno, lo voy a abrir, ya lo tenía abierto. Si alguien no puede ver, yo aquí ya le di un poco de zoom. Si alguien no puede ver, porfa, me interrumpe y le doy algo más de zoom. Igual sobre la clase, por favor, siéntase libre de interrumpirme en cualquier momento y hacer cualquier pregunta o lo que sea. Entonces, vamos a ir sobre este. Entonces, bueno, si quiere ir como haciéndolo al mismo tiempo conmigo, si quiere ir ejecutando las cosas al mismo tiempo, está bien. Si quiere ir simplemente viendo lo que voy haciendo, también está bien. Es como usted prefiere. Entonces, hoy quisiera ir sobre este caso con un doble propósito. El primero es que voy a ir como repasando cosas de estadística básica, como algunas cosas de gráficos, de filtros, de algunos conceptos de estadística, medidas estadísticas y eso. Como, porque es como algo de lo mínimo que uno debe saber para analizar una base de datos. Sobre todo en términos visuales y en términos, digamos, cuantitativos, pero descriptivos. Antes de ir como con cualquier método más avanzado de análisis. Y, número uno es. Y, número dos, pues nos da apenas como la excusa para seguir estudiando el programa y seguir como aprendiendo R como desde un punto de vista un poco más estricto, pues. Entonces, bueno, este, este script, lo que vamos a hacer hoy, está basado en una base de datos, digamos, estándar, pues. Porque es una base de datos, digamos, en términos de tamaño un poco común. Y, ya no es como tan chiquita como veníamos trabajando la vez pasada como para aprender. No, esta base de datos tiene dos mil registros y siete variables. Entonces, pues nos va a dar una idea más clara de cómo proceder cuando tengamos un caso más real y más acorde a lo que uno se enfrenta en la vida profesional. Entonces, vamos a arrancar por aquí. Este, este caso de estudio, esta base de datos, me gusta trabajarla porque es una base de datos, digamos, de alguna manera interesante. Y, eh, permite hacer como varios tipos de análisis. Entonces, vamos a arrancar con, eh, el análisis de, eh, el ranking de las dos mil compañías Forbes. La base de datos, creo que no la tenía la vez pasada, pero ya la subí. Está aquí. Se llama FG2000, raya al piso 2017. Eh, tengo el análisis hecho para 2017, pero ya están los datos de 2019. Así que, valdría la pena replicarlo con 2019. De hecho, eh, esta base de datos, esa base de datos la tengo que descargar. Eh, bueno. Entonces, eh, la base de datos, si usted, eh, si usted la abre, pues es un archivo de texto. Es un archivo de, no es un archivo de Excel. Bueno, aquí pareciera que el icono fuera de Excel, pero no es un archivo de Excel. Es un archivo, eh, CSV, es decir, un archivo de texto cuyos registros están separados por comas o puntos y comas. Eh, y si usted lo abre, lo voy a abrir con mi editor, mi editor de texto. Si usted lo abre, se debe ver una cosa fea de este estilo. Es decir, un montón de, de datos ahí como separados por puntos y comas en este caso, creo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer al principio es aprender a importar la base de datos para que, pues usted lo haga siempre que vaya a hacer un análisis, ¿no? La vez pasada como que introdujimos los datos a mano, pero no es como la mejor alternativa. Uno usualmente cuando hace un análisis lo, eh, importa, eh, la base de datos desde un archivo de texto. Usualmente es un archivo de texto. Eh, entonces vamos a darnos una idea de, de, de cómo es la base de datos. Entonces, eh, la base de datos tiene el ranking de la compañía, tiene el nombre de la compañía, tiene las ventas, tiene las ganancias, los activos y el valor en el mercado. En, en miles de millones de dólares, o sea, en billones, miles de millones de dólares. Y bueno, y aquí está la fuente donde descargué en su momento la, la base de datos. Eh, y como les mencionaba, pues vamos a hacer una descripción numérica y gráfica de las variables y sus relaciones. Vamos a detectar, eh, patrones y anomalías. Y vamos a reducir la dimensión de la base de datos. Es decir, vamos a extraer, eh, esto es algo más de minería de datos. Esto, esto, esto cae más sobre el dominio de la minería de datos. Pero, vamos a extraer aquellas características, aquellas variables que son más representativas de la base de datos como para hacer un análisis, eh, sobre ellas. Bueno, entonces, eh, eh, nada, vamos a arrancar. Lo primero es, antes de, de arrancar con cualquier cosa, vamos a, a importar la base de datos. Voy a borrar esta línea 29 que usted ve aquí, para indicarle de dónde sale. Esto es algo que usted no tiene que saber, simplemente es algo que usted, eh, simplemente hace una vez y ya. Entonces, esto es lo más, yo creo que esto es una de las cosas más importantes de la sesión de hoy. Porque, si usted no importa bien la base de datos, pues no le va a quedar nada bien, pues. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, eh, algo bonito de trabajar con R es que usted puede importar bases de datos desde cualquier, eh, en cualquier formato, de hecho. Eh, ya estén en Excel, ya sea un archivo de texto, ya sea un archivo CSV, ya sea un archivo en, en cualquier, casi que en cualquier lenguaje usted puede importar los datos. Lo más usual es un archivo de texto, un archivo de Excel, un archivo así de separado por comas, es lo más usual. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Una forma de hacerlo es haciéndolo con código puro. De hecho, vamos a ver de dónde sale ese código. Pero, digamos que para empezar, a mí lo que más me gusta es simplemente importarlo a mano, entre comillas. Y para hacerlo es, usted va aquí a este botón de la parte superior derecha que dice Import Dataset. Import Dataset. Aquí está. Importar conjunto de datos. Import Dataset. Vamos a darle clic. Y mire que aquí aparecen un montón de alternativas. Entonces, usted puede hacerlo desde Excel, desde SPSS, desde SAS, STATA, bueno, desde un archivo de texto, que es lo más usual. Aquí en texto, desde un archivo de texto, usted tiene dos opciones. Hay una opción que dice Base, que es como la opción por defecto, usando las librerías por defecto, usando los paquetes por defecto que vienen instalados en R. O hay otra opción que es Grid R, que es como usando una librería un poco más especializada y más potente en algún sentido. Entonces, voy a arrancar con esta. De hecho, hacerlo de cualquier forma es lo mismo. Solamente que esta que dice Base, usted no tiene que instalar ningún paquete ni nada. Entonces, lo voy a hacer por ahí. El resto es lo mismo. La misma mecánica, solamente que, pues digamos, de alguna manera el cuadro de diálogo cambia. Pero, pues si usted entiende esto, entiende cualquier cosa. Entonces, repito, usted va aquí a Import Dataset. Aparece este cuadro de diálogo. Y aquí voy a ir a donde dice Base, que es como usándolas el paquete por defecto para importar bases de datos en R. Una vez usted hace eso, pues usted elige el archivo, ¿no? Entonces, yo voy a ir aquí donde dice Universidad Externado. Donde usted tiene que descargar el archivo, ¿no? Obviamente, yo le compartí la, aquí donde dice Finanzas Algorítmicas. Yo tengo aquí mi archivo. Obviamente, pues yo le compartí la carpeta, pero pues usted tiene que descargar el archivo. Entonces, yo lo tengo aquí en sesión 1. Y aquí donde dice, aquí donde está el archivo. FG 2000, 2017. Entonces, ya usted solamente tiene que seleccionar el archivo y le da Open o Abrir. Listo. Y eso va a ser que... En algún momento debería salir. No entiendo qué pasa porque no sale. Voy a volverlo a repetir. Importar. Acá selecciono, selecciono el archivo. Por algún motivo no lo abrió. Y le doy Abrir. Tal. ¿Y por qué no está abriendo? Algo está pasando. De pronto le está abriendo en otra ventana, pero no la veo. No. Permítame, hago algo. Voy a cerrar. Sí, algo está pasando. Porque, permítame un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a cerrar y abrir el programa. Sí, algo está pasando con la sesión. No está como... Sí, voy a... Permítame un segundo. Algo pasó. Voy a cerrar y abrir el programa nuevamente. Porque esto no suele suceder así. Un segundo. Ok. Listo. Voy a abrir nuevamente el programa. Sí, a veces cuando estoy en Zoom, la memoria RAM de este computador no es tan buena. Entonces, a veces cuando estoy en Zoom, esto suele suceder. Esto pasa, pero... Se me hace raro que haya pasado ahora. Entonces... Nada. Voy a volver a compartir el... Pantalla. Ajá. Entonces lo que hice fue abrir y cerrar nuevamente. Para ver qué era lo que... Bueno. La verdad no sé qué pasaba. Voy a... Borrar esta línea de código para que ustedes vean de dónde sale. Vamos a ver si está... Sí. Al parecer ahora sí está funcionando. Listo. Entonces nuevamente voy aquí a Import Dataset. Archivo de texto. Base. Base. Entonces nuevamente voy a donde... Tengo el archivo... Localizado. Que es en sesión 1. Repito. Debí haber descargado este archivo. Ajá. Aquí estuvo. Entonces este era el cuadro de diálogo que debe haber salido. No entiendo por qué no salía antes. Entonces... Nada. Voy a volverlo a hacer simplemente para... Porque lo hice muy rápido ahorita. Entonces voy a... Importar conjunto de datos. Pum. De texto. Base. Porque es el archivo... Vamos a usar las librerías por defecto para importar conjunto de datos. Start Read Art es otra opción. Es un poco más... Eficiente. Y tiene un par de cosas más extra. Pero si aprendemos con la primera... Hacerlo después no... No hay ningún lío. Le doy click. Luego selecciono la carpeta donde tengo guardados los datos. Esto ya lo he hecho tres veces. Cuatro con esta creo. Y listo. Ahí está. Y se abre este conjunto... Este cuadro de diálogo. Muy bien. Entonces aquí hay varias cosas que mirar. Lo primero es que... Aquí en el Input File... Le aparece a usted como... Como luce el archivo... Digamos... Original. Como luce el archivo sin edición. O sea... Tal cual está. Fíjese que es un archivo de texto donde las cosas están separadas por puntos y comas. Y fíjese... Varias cosas. La primera... Es que la primera línea... La primera línea de la base de datos corresponde a los títulos de las variables. O sea... No son... No son digamos características como tal. Sino son los títulos de las variables. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque aquí... Donde dice Heading... Usted le aparece dos opciones. Sí o no. Entonces... Este Heading... Quiere decir... Si efectivamente... La primera línea... Hace referencia a... El título. Entonces en este caso... Lo tengo como que sí. Pues... Si yo le pongo no... Mire lo que sucede. Lo que sucede es que... Aquí en el DataFrame... Que ya usted sabe que es... Recuerde que es una estructura de datos triangular... Donde usted puede almacenar... Variables Qualy como Quanty. Le aparece como unos títulos... V1... V2... V3... Esa V es de... De Variable, ¿no? Entonces... Efectivamente... Como en este caso... La primera línea... Hace referencia a los títulos... Pues simplemente le voy a poner que sí. Yes. Ok. Y mire que... Básicamente los títulos... Se ponen en negrilla... Y eso... Pues da una buena cosa. La vista preliminar... Luce bien. El rank... La compañía... El país... Las ventas... Las ganancias... Ahí están. Yo usualmente le echo un ojito... Antes de importarla. Mire que... Además... Automáticamente... El separador... De los campos... Lo detecta automáticamente el programa. Dice aquí... Semicolon... Es decir... Punto y coma. Hay otras opciones. Puede ser... Puede ser coma... Puede ser un tab... Que es un espacio en blanco... Puede ser... Un espacio en blanco grande... Puede ser un white space... Que es un espacio en blanco chiquito... Entonces... En este caso lo detecta automáticamente... Que es un punto y coma... Que es lo que separa los valores de las variables... Automáticamente... Él detecta que... Los valores numéricos... El punto decimal... Es una coma... Entonces fíjese que aquí... Por ejemplo... Para el primer registro... Los sales... Son 151 billones... Coma 4... O sea... Eso quiere decir... Punto 4... En el sistema... Anglosajón... Le va a poner aquí... Un punto... Para hacer la separación decimal... Y él automáticamente... Se da cuenta que en el archivo fuente... Vienen separados por comas... Hay otras opciones... Puede que sea un period... Un punto... O puede que sea una coma... Entonces ahí está con coma ya... Entonces en general... Lo que yo hago es... Bueno... Dejarlo que por defecto... Ponga las opciones... Y le echo una mirada... A cómo luciría el data frame... Antes de importarlo... Veo que las variables... Están bien separadas... Veo que no tiene ningún problema... Y aquí en el name... Pues usted le pone el nombre al objeto... En este caso... Le voy a poner simplemente... FG... Un nombre un poco más corto... Un nombre un poco más corto... Si usted quiere en lugar de FG... Ponerle simplemente datos... Pues póngale datos... Si quiere ponerle... Base... Raya al punto... Al piso... De datos... Puede ponerle eso... Le voy a poner algo corto... Y chiquito... Pues para que sea fácil de manipular... Y como todo el script... Está escrito con FG... Entonces simplemente... Tiene que dejarlo usted... En este momento con FG... Para que todo le corra... Si usted aquí le pone un nombre diferente... Por ejemplo... Datos... Pues no le va a funcionar nada enseguida... Pues porque todo está hecho con FG... Listo... Entonces... Creo que... No hay nada que hacerle más... Usted puede... De alguna forma... Personalizar más cosas... Yo usualmente... Lo dejo tal cual como viene... Y visualizo... Previsualizo... Cómo resultaría el asunto... Antes de importarlo... Y ya... Entonces... Fíjese que... Pues... De lo más importante... Que era dejar los títulos... Pues ahí quedaron bien... Los valores decimales... Ahí están bien puestos... Si usted quiere ponerle... De alguna manera... Como... Personalizar las opciones... De cómo presentar los strings... Y cómo presentar los archivos... Los textos... Por ejemplo... El país y eso... Pues usted aquí puede ponerle... Si quiere ponerle comillas... Y no ponerle nada... Bueno... Ahí está... Entonces... Pues nada... Simplemente... Le voy a dar importar... Y va a pasar lo siguiente... Entonces mire... Varias cosas... Primero... Le aparece aquí... Una previsualización... De la base de datos... Y... Usted está en el lugar correcto... Si aquí le aparece... En la parte... En el ambiente global... En el global environment... Le aparece... Dos mil observaciones... Y siete variables... En ese momento... Usted está en el lugar... Usted está... Usted ahí está en el lugar correcto... Si tiene dos mil observaciones... Es decir... Dos mil... Dos mil filas... Y siete columnas... Usted está en el lugar correcto... Listo... Aquí usted ve la... La previsualización... Del conjunto de datos... Que... Pues si usted quiere... Simplemente la puede obtener... Haciendo clic... Aquí en FG... ¿No? Entonces le hago clic... Ahí está... Listo... Y... Y bueno... El primer... La primera compañía es ICBC... Que es un banco de China... Aquí están las... Las ventas... Las ganancias... Los activos... Y el valor en el mercado... Todo en billones de dólares... Entonces mire que aquí en la consola... Aparece... Un código... Que este fue el código interno... Que utilizó el computador... El software... Para poder hacer... Para poder importar la base de datos... Yo usualmente lo que hago es copiarlo... Pues esto... Esto en la consola es un archivo de texto... Entonces usted lo puede copiar... Simplemente copy... O control C... Y yo lo pego en el script... Aquí... En la línea 29... ¿Para qué? Para que... Por ejemplo... Si... Por algún motivo... Se me apaga el computador... O... O yo cierro la sesión... O lo que sea... Pues... Ya no tenga que repetir ese proceso... Una y otra vez... Es decir... Ese proceso manual que acabamos de hacer... Usted ya no lo tenga que hacer... Entonces fíjese que... Pues nada... Voy a borrar la base de datos... Aquí ya voy a... Ahí borré todo... Si usted se da cuenta... Aquí ya no aparece nada en el ambiente global... Entonces... Con ese código que a usted le apareció... Mire que aquí lo copié... En la línea 29... Simplemente le di... Control C... Control V... Pues... La próxima vez... Lo único que hago es... Ubicarme en esa línea... La sombreo... O bueno... No es necesario sombrearla... Y le doy run... O control enter... Que es mi... Mi shortcut... ¿No? Entonces le doy run... Y mire que ya... Le aparece nuevamente... En el ambiente global... Sin necesidad de ponerse otra vez a... Import... Dataset... Encontrar el archivo... Bla, 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 bla... O... Y observe varias cosas... Primero... Que la ruta de acceso... Obviamente para usted va a ser diferente... Usted no se llama Juan Camilo... Usted tiene otra ruta de acceso diferente... Aparece aquí... La función... La rutina que utilizó el computador... Para poder importar la base de datos... La rutina se llama... Read.csv2... Y bueno... Si usted quiere simplemente... Utilizar esta rutina... Sin ponerse a hacer como todo ese proceso manual... Pues lo hace... Lo único que hace es actualizar la ruta de acceso... Mire que los slash están... No es backslash... O sea, no está acostado... Si no es slash... Listo... Ahí está la base de datos... Dos mil observaciones... Siete variables... Y lo que yo hago... Usualmente antes de empezar con cualquier análisis... Es... Bueno... Visualizarla... Ya lo hicimos... Aquí está... Usted si quiere... Puede bajar ahí con el mouse... Y puede darse una idea de cómo están los datos... Pero bueno... Entonces yo... Antes de hacer... Cualquier cosa... Simplemente como que... Ojeo... Entre comillas... Como que... Me cercioro que todo esté en orden... Entonces... Una de las... Como que hago varios chequeos... De seguridad... Ahí como para... Como para... Rectificar que todo ande bien... Entonces vamos a hacerlos... El primero es... Chequear la dimensión... De la base de datos... Pues yo ya sé que aquí me sale que es... Dos mil observaciones... Dos mil compañías... Y siete variables... Entonces aquí con la función... Dim... Dimension... Recuerda la vimos la vez pasada... La ejecuto... Aquí con run... O con control enter... A dos mil por siete... Perfecto... Todo... Eso es un... Una buena... Una confirmación... Aquí... Como... Ah bueno... Vamos a ver si no está más adelante... No... No está... Vamos a ver qué clase de objeto... Es FG... Esto es bien importante... Entonces escribo class... Y pongo... Class FG... Vamos a ver qué clase de objeto es... Ah... Es un DataFrame... Ok... Eso es muy importante saberlo... Porque... Pues... Hay algunas rutinas que aplican sobre... Sobre matrices... Y otras sobre DataFrames... Lo que quiere decir que tengo unas variables... Quanti... Otras que son... Strings... Que son... Digamos... Caracteres... Que son... Digamos... El país... Y el nombre de la compañía... Eh... Bueno... Visualicemos el nombre de las variables... Esto es muy importante... ¿Por qué? Pues porque... Me va a decir... Voy a tener que ver... Con qué... Con qué... Cómo hago para poder invocar las variables... Cómo hago para poderlas tratar... Esto es algo fundamental... Vamos a ver el nombre de las variables... Names... Entonces vamos a verlas... Entonces voy a limpiar aquí la consola... Ah... Ok... Entonces aquí me salen los nombres de las variables... Rank... Company... Country... Sales... Profits... Assets... And Value... Eh... Esto es muy importante porque algunas bases de datos... Traen unos nombres horribles... O sea... Como unas rayas y con unos puntos ahí... Que después escribirlo... Eso es tenaz... Entonces... Pues usted tiene varias opciones... Las puede modificar desde el archivo original... O las puede modificar aquí desde R... Que es lo que vamos a hacer enseguida... Y mire... Y fíjese muy bien cómo vengan... Cómo vienen escritas... ¿No? ¿Por qué? Porque... Recuerda que aquí mayúsculas y minúsculas son muy diferentes... Son caracteres diferentes... Entonces aquí... Es tremendamente importante escribirlo todo... Tal cual... Está en el archivo... O sea... Si está Value con B mayúscula... Value con B mayúscula... Muy bien... Entonces... Bueno... Tamaño de la muestra... Entonces... En Row... El tamaño de la muestra... Yo ya sé que es 2000... Entonces... Ese 2000... Lo voy a guardar en un objeto que se llama N... Esa es como la convención... El N minúsculo... Usarlo para el tamaño de la muestra... Listo... Aquí está... 2000... Eh... Y la cantidad de features... La vamos a guardar en P... Que en este caso son 7... Creo... Vamos a ver... Sí... 7... Entonces... P va a ser 7... Que es como el rank... El ranking pues... La compañía... El país... Las ventas... Ahí están las 7 cosas... Este proceso es bien... Es bueno hacerlo... Para uno darse cuenta con qué está trabajando... ¿No? ¿Qué características tengo? ¿Qué variables tengo? Las bases de datos... Por ejemplo... Que provee el DANI... Son bases de datos... O el Banco de la República... Bueno... De hecho... Usualmente las bases de datos grandes... Traen unos nombres muy raros... ¿Por qué? Porque cuando la gente codifica... Los cuestionarios... Lo hace de una forma muy técnica... Y no le pone... Y no le pone nombres... Digamos... Así como sensibles... Como país... Ventas y eso... Sino pone nombres raros... De acuerdo al cuestionario... Y de acuerdo al instrumento de medición... Entonces... Usualmente aparecen cosas como... P1R543... Como es... Como pregunta 1... Referencia 543... Entonces... Y uno... Uno no sabe si eso es una venta... Si eso es un... O sea... Uno no sabe qué es esa variable... Entonces... Es bueno ponerle un nombrecito... Que uno se acuerde qué es... Ah... Bueno... Entonces vamos a hacer nuestro análisis de siempre... Vamos a ver si hay datos faltantes o no... Recuerde que... Aquí tengo ya una función compuesta... Recuerde que aquí... Por dentro de... Este... IsNA... Lo que me dice es... Falso y verdadero... ¿No? Recuerde que este... IsNA... Lo que me dice es... Ok... Me va a parecer... Me va a parecer... Eh... Verdadero... Si hace falta el dato... Me hace... Obvio... Yo... Yo podría ponerme aquí... Así con el mouse... Empezar a ver dónde hacen falta datos... Pero pues... Con 2000 datos... Con 7 variables... Es decir... Con 14.000 observaciones... Pues yo no me voy a poner uno por uno a ver eso... Entonces... Con ISNA... Recuerde que me sale verdadero... Si hace falta... Y falso... Si no hace falta... Ahora... Y lo mismo... ¿No? Quedaba yo en lo mismo... Porque... Pues yo no me voy a poner a chequear uno por uno... Esos 14.000... Esas 14.000 líneas... Perdón... Esas 2000 líneas... Entonces... Con la función... Any... Lo que me decía era... Si... Lo que me... Lo que me decía era... Si... 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 Alguno de estos era... Era verdadero... ¿No? Recuerde que cuando yo ejecuto esto por dentro... Me va a aparecer un montón de falsos y verdaderos... Pero esta función... Any... En últimas lo que me dice es... Si alguno de esos es verdadero... Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver qué sucede... ¡Ja! Me parece que... Verdadero... O sea que... Efectivamente... Dentro de esos 14.000... Dentro de esos 14.000... Hay alguno... O algunos... Que hacen falta... Entonces... La... La siguiente pregunta es... ¿Cuáles son? Entonces... Recuerde que... Habíamos visto nuestra función... Complete Cases... Esta función... Complete Cases... Le da... Le da... Verdadero... Si... Le aparece... Le aparece verdadero... Si... El... El registro... Si toda... Si... La información de toda la... La compañía está completa... Y le sale falso... Si hace falta algún dato... Si algún dato le hace falta... Entonces... ¡Pum! Le aparece... Verdadero... Perdón... Le aparece... Falso... Si toda la línea está completa... Entonces le aparece... Verdadero... Entonces... Recuerde que... Cuando yo le pongo el signo de admiración... El signo de admiración... Recuerde que lo que hace es... Lo falso lo vuelve verdadero... Lo verdadero lo vuelve falso... Pues para saber... ¿Cuáles son los que faltan? ¿No? Pues... Porque claro... Yo quiero saber... ¿Dónde están los faltantes? Obvio... Obvio... Yo voy a trabajar con las compañías... Que tienen información completa... Pero antes de ver esas... Yo quiero ver... ¿Cuáles me hacen falta? Por eso es que le pongo el signo de admiración... Pues porque claro... Esto... Me dice... ¿Cuáles están completas? Al agregarle el signo de admiración... Me dice... ¿Cuáles son incompletas? Y bueno... Lo que habíamos dicho de los filtros... ¿No? Recuerde que tenemos que poner los paréntesis cuadrados... Porque estamos trabajando con una base de datos... Recuerde que después de la coma... No voy a poner nada... Pues porque no quiero hacer ningún filtro sobre las características... Lo único que estoy haciendo es filtrando los registros... Es decir... Las compañías... Y bueno... Pues vamos a ver... ¿Cuáles me salen? Ok... Aparecen cuatro... Hay cuatro registros... Que tienen algún dato faltante... Por ejemplo... El primero... Es el que está en el 1274... De hecho... Voy a echarle un ojito aquí... En la base de datos... 1274... 1274... Por aquí está... Ah... Me pasé... Aquí está... Miren... El 1274... Tiene un NA por acá... O sea... Un NOT AVAILABLE... O sea... Muy seguramente apareció un espacio en blanco... En la base de datos... Entonces... Aquí me hace falta el value... El valor en el mercado... Aquí me hace falta los assets... Los activos... Aquí me hace falta las ventas en estas dos compañías... Entonces tengo cuatro compañías... Que tienen algún dato faltante... Entonces aquí viene pues toda la discusión que tuvimos... De qué hago con esas cuatro compañías... ¿Será que las elimino del análisis? ¿Será que... Bueno... Lo que yo recomendaba era... Primero... Tratar de ir a internet... Tratar de ir a la página web de la compañía... Y ver si puedo rescatar el valor en el mercado en esa época... O... Bueno... En últimas... Lo que uno debe hacer es... Usar alguna técnica de imputación de datos... Si ese... Si en últimas ese registro yo no lo pude conseguir... Hay muchas técnicas de machine learning y de minería de datos para hacerlo... Pues no... No vamos a ver ninguna por ahora... Pues porque no es la clase para hacerlo... Entonces... Básicamente... Mis colegas estadísticos dirían... Me regañarían si me escuchan decir esto... Pero vamos a eliminar los datos... Estas cuatro compañías... Las vamos a eliminar... Pero repito... No es lo que uno debería hacer... Uno debería... ¿Por qué? Pues porque si yo elimino... Mire... Si solamente por tener un dato faltante aquí... Elimino todo este registro... Básicamente... Estoy eliminando... Toda la información de esta compañía... De las ventas y de los profits y de los assets... Que sí los tengo... Estoy perdiendo información... Pero... Pero bueno... Vamos a ir por partes... Entonces... Vamos a ver el porcentaje de datos faltantes... Entonces... Mire... Si usted quiere... Y esto es un ejercicio... Un experimento... Que yo siempre le propongo hacer... Cuando uno está aprendiendo... Ya sea Python o sea R... Y es ir ejecutando las cosas de a pedacitos... Entonces... Mire... Este Complete Cases... Me sale verdadero... Si toda la compañía... Si los datos de toda la compañía... Están completas... Y falso de lo contrario... Entonces... Mire que... Al ejecutar... Únicamente al ejecutar esto... Mire que... No tengo nada más subrayado... Me aparece un montón de verdaderos... O sea... Vamos a ir aquí al principio... Ah... La primera compañía está completa... La segunda completa... La tercera completa... Bueno... Cuando yo le pongo el negativo... Pues todo lo que era falso... Ahora se vuelve verdadero... Entonces... Mire que ahora todo se vuelve... Pues casi que falso... Pues porque casi todo está completo... Mire que ahora la compañía es... Falso... 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 Pues ¿Por qué? Porque básicamente... No está incompleto... ¿No? No está incompleto... Y entonces viene como... Vamos a calcular un porcentaje... Entonces... Recuerde que en computación... Falso significa cero... Verdadero significa uno... Entonces... Al sumar ese montón de falsos... Pues estoy sumando un montón de ceros... Pues que en últimas... Ni van a quitarle... Ni poner... Ni quitarle a la... A la suma... Entonces... Al hacerlo... Mire que le da cuatro... Claro... Me da cuatro... Porque eran los cuatro que yo tenía aquí... Y... Usted me puede decir... Y Juan Camilo... ¿Por qué hizo todo eso? ¿Y por qué no simplemente... En lugar de eso... Simplemente escribió cuatro en la... En la... Y ya... Pues... Para rectificar que todo lo estemos haciendo bien... ¿No? Pues si usted quiere... En lugar de escribir todo esto... Pues nada... Escriba cuatro... Y listo... Y ya... Y calcula el porcentaje... Pero... Pues nada... Lo quise hacer así... Como para rectificar que todo ande bien... Y para... Y practicar un poquito de código... ¿No? Entonces... Bueno... Al calcular el porcentaje... Pues simplemente divido por el total de registros... Que es dos mil... Recuerde que... En... Vale dos mil... Aquí lo tengo en... En el ambiente global... Y... Multiplico por cien... Entonces... Cantidad de casos... Favorables... Sobre el total de datos... Multiplicado por cien... Y así se calcula un porcentaje... Entonces... El porcentaje me da... Cero punto dos por ciento... O sea... Esto ya está multiplicado por cien... ¿No? Cero punto dos por ciento... Entonces... Básicamente... Lo que usted tiene ahí es... El cero punto dos por ciento de los registros... El cero punto dos por ciento de las compañías... Tiene algún dato faltante... Entonces... Hay como una regla ahí... Y es que... Si usted... Si la cantidad de datos faltantes es... Bueno... Lo dije mal... Si la cantidad de registros... Con algún dato faltante es menor a uno por ciento... O a dos por ciento... Pues... Usted se puede dar ahí el lujo de eliminarlo... Que es lo que vamos a hacer ahora... Voy a eliminar esos cuatro registros de la base de datos... Pero repito... No es la mejor opción... ¿Alguien... ¿Alguien iba a decir algo? Sí... Daniel... Qué pena... Es que me parece que... Error N no he encontrado... ¿Será que hice algo malo? Claro... Sale que no he encontrado... Porque no has ejecutado la línea cuarenta y uno... Ay... Disculpa... Espérame... Muy seguramente... Muy seguramente... No aparece el N... Al lado de la... En el ambiente global... Es como cuando... Es como si yo escribiera aquí... No sé... Y... Por ejemplo... Y... Pues me va a salir error... Porque... ¿Por qué qué? Porque... Pues no hay ningún objeto que se llame Y... Entonces muy seguramente no has ejecutado la línea cuarenta y uno... Y... Si el problema es N... Otra manera de hacerlo sería... Por ejemplo... En lugar de escribir N... Es simplemente escribir 2000... Así a mano... Perfecto... Listo... Ya me salió... Muchas gracias... Súper... Súper... Siempre... Siempre que tengan esas cosas me interrumpen... No hay ningún... No hay ningún lío... Eh... Usualmente cuando uno está en el salón y eso... Eh... Las compañías del análisis no van a causar un impacto... Un sesgo importante a la hora de interpretar los resultados... Porque es apenas... Es menor al 1%... Menor al 2% de los... De la cantidad de registros... Pero repito... Lo que uno debería hacer es imputar esos datos... O buscar el dato... Pues para no perder la información de las otras variables... Bueno... Entonces vamos a hacer eso... Vamos a remover esos datos... Esos... Esos registros... Y aquí viene algo que a algunos programadores no les gusta... Eh... Que es sobre describir un objeto... Me explico... Mire... Ahora... Voy a coger la base de datos como está... Mire que la base de datos como está tiene 2000 observaciones... Voy a coger la base de datos como está... Y la voy a filtrar... Únicamente dejando los casos completos... ¿Cuántos casos completos tenemos? Pues 1996... Y... Fíjese que después de la coma... No pongo nada... ¿Eso qué quiere decir? Que no... Que no estoy modificando ninguna variable... Que no estoy filtrando ninguna característica... Entonces mire... Al hacer ese filtro... Pues esto me va a dejar una base de datos... Con 1996 registros... Todos con datos completos... Pues porque acá dice Complete Cases... Y eso lo voy a guardar nuevamente en FG... Es decir... Voy a sobreescribirla el objeto... En este momento... El objeto tiene 2000 observaciones... Y 7 variables... O sea... Tiene absolutamente todo... Cuando yo ejecute esta línea... Y lo voy a hacer enseguida... Cuando yo ejecute esa línea... Lo que va a pasar es que... Voy a borrar lo que tengo... Y en ese espacio... Donde yo tengo FG... Voy a guardar lo que acabo de filtrar... Entonces lo voy a ejecutar... Para que usted se dé cuenta que pasa... Y es que mire que ahora... Me aparecen 1996 observaciones... 1996 observaciones... Es decir... Quité las cuatro que me hacían falta... Con 7 variables... Voy a confirmarlo... Simplemente con la función dim... Vamos a verlo... Perfecto... Me aparece 1996... 7 variables... Muy bien... Y aquí viene algo fundamental... Así como le pasó a Daniel ahorita... Claro... En este momento... En este momento... N... Tiene 2000... Tiene... Vale 2000... O sea... Si usted escribe... Voy a limpiar la consola... Si usted tiene... Si usted escribe N... En la... En la consola... Mire que le aparece 2000... Pero... Como actualicé la base de datos... Pues el tamaño de la muestra... Ya no es 2000... El tamaño de la muestra... Es 1996... Entonces lo que voy a hacer... Es actualizar también... Ese valor... Entonces tengo que volverle... Tengo que volver a ejecutar... Este N-Row... ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que me cambie... El número de... El tamaño de la muestra... Te lo vamos a hacer... Mire... 1996... Perfecto... Ahora... El número de características... No la tengo que actualizar... Pues porque siguen siendo 7... Así que eso no lo voy a volver a ejecutar... ¿Qué pasa si lo ejecuta? Pues no va a pasar nada... Simplemente le sigue siendo 7... Listo... Bien... Aquí viene una parte... Que... Usted tiene que ser muy cuidadoso al hacerla... A mí me gusta... Cuando yo tengo una sola base de datos... A mí me gusta hacerlo... Porque me... Digamos que de alguna manera... Facilita la escritura del código... Cuando usted tiene múltiples bases de datos... Por ejemplo... Dos... Tres bases de datos... Por ejemplo... Supongamos que usted tiene la lista Forbes de... 2017... 2018... Y 2019... Entonces... Si yo tuviera tres bases de datos... No... No haría esto que voy a hacer... Porque... Se prestaría mucho para confusión... Entonces... ¿A qué me refiero? Mire... Usted tiene... Una base de datos... Que se llama FG... Usted tiene una base de datos... Que se llama FG... Que tiene 7 variables... Si yo escribiera Sales... Por ejemplo... Si yo escribiera Sales... En la consola... Pues... Me va a parecer error... Claro... Me parece error... Porque no hay ningún objeto... En la... En la... En la memoria del computador... Que se llame Sales... Entonces... Usted me dirá... Bueno... ¿Y cómo hago... Para acceder a la información de Sales? Entonces... Esto es algo que ya habíamos visto... En la clase pasada... Usted tiene varias opciones... Una de ellas... Cuando usted trabaja con DataFrames... Y es muy conveniente... Usted puede escribir... FG... Así como... El nombre de la base de datos... Signo pesos... Y mire que aquí le aparecen todas las opciones... ¿No? Entonces... Sales... ¡Pum! Y ahí le aparece toda la información... Obviamente no me salen todos los datos aquí en la consola... Pues porque... No los... No los... No los puede imprimir todos... Pero... Pero bueno... Aquí me salen... Listo... Entonces aquí está... Entonces... Si usted quisiera... Por ejemplo... El promedio... Recuerde que el promedio es Min... ¿No? Si usted quiere el promedio de las ventas... Usted puede escribir... Min... De... FG... Eh... Sales... Listo... Min... Recuerde... Min es el promedio... ¿No? O sea... Sumar todos los datos... Y dividirlos entre... Entre... El total de datos... Que en este caso es 1996... Entonces... Ahí mire... Ahí le da... 17 billones... Pues el promedio de las ventas de las... De las 1996 compañías de la Forbes... Era de 17 billones... Aproximadamente... Bueno... Si usted escribe por ejemplo... Promedio... O sea... Si usted escribe Min... Sales... Le va a salir error... ¿Por qué? Porque no hay ningún objeto que se llame Sales... Listo... Entonces... Hay un atajo... Que es adjun... Que el... La terminología es adjuntar la base de datos... Es decir... Hacerle un attach... A la base de datos... Cuando usted le hace un attach... A la base de datos... Básicamente... Usted puede acceder a la información de las variables... Sin necesidad de estar escribiendo... FG... Signo pesos... Bla, bla, bla... Ahora... ¿Es obligatorio adjuntar la base de datos? No... Solamente que... A mí me da pereza estar escribiendo... FG... Signo pesos... Value... Por ejemplo... Entonces... Si usted adjunta la base de datos... Aquí está... Si usted adjunta la base de datos... Mire... Mire qué va a pasar... Mire... En este momento... Lo voy a volver a ejecutar... En este momento... Si yo calculo el promedio de Sales... Así como está... Me sale error... Pues porque no hay ningún objeto que se llame Sales... Me tocaría hacerlo... Así como... Escribiendo... FG... Signo pesos... Pero entonces... Si usted hace el attach... Mire... Lo voy a ejecutar... No pasa nada... No va a aparecer nada en el ambiente global... Esto pasa por debajo del sistema... Cuando usted hace un attach... Mire que ahora... Usted puede acceder a la información de toda la base de datos... Sin necesidad de escribir... FG... Signo pesos... Bueno... Ahí ya está... Entonces... Si usted escribe por ejemplo... Mean... De Sales... Ahí le sale ya... Sin necesidad de... Ah... Juan Camilo... ¿Qué pasa si yo escribo como el FG... Signo pesos... Así este la base... No pasa nada... Lo mismo... Fíjense que es lo mismo... Solo que ya me ahorro este pedacito... Ahora... Si yo tengo múltiples bases de datos... Yo no hago ese attach... ¿Por qué? Porque si usted tiene... Digamos... Dos bases de datos... Tiene... El año 2017... Y el año 2018... Y obviamente... En ambas bases de datos... Usted tiene Sales... Entonces usted... Dice... Si usted hace el attach... Entonces... Hay confusión... Porque... Ese Sales... Es el Sales de cuál... De la primera base de datos... O de la segunda base de datos... Entonces... Hay... Hay programadores que detestan este attach... Por ahí... Precisamente por eso... Porque... Se presta para muchas confusiones... Porque... Si yo tengo múltiples bases de datos... Entonces... Estoy haciendo referencia... A las... A las variables... A las features... De cuál base de datos... Entonces... En este caso... Como tengo una sola base de datos... Pues voy a hacer el attach... Punto... Si usted no quiere hacer el attach... Lo cual es muy... Lo cual es muy... Respetable... Pues simplemente escriba... FG... Signo pesos... Sales... Cada vez que quiera usar... Utilizar... La variable... Esto... Bueno... Entonces vamos a... Hacer un análisis de datos... Muy usual... Muy estándar... Dime... Dime... Qué pena... Es que yo hice el attach... Pero me generó un error... Dice... De following... Oye... Armas... Pero... Bueno... Me salen muchas cosas... Ya sé... Ya sé que te está saliendo... Y vos... Voy a hacer que me... ¿Quién... ¿Quién preguntó? Joana... Joana... Joana me dice... Ah... Que le están saliendo un error... No es un error... Voy a hacer que a mí me aparezca... Miren... Yo ya adjunté la base de datos... ¿Qué pasa si yo la vuelvo a adjuntar? ¿Qué es lo que le está saliendo en este momento a Joana? Entonces mire... Te aparece esto... ¿Cierto? Sí... Sí... Claro... Entonces... Esto que le... Que le sale a Joana... No es un error... Pues porque... No... No dice la palabra error... Esto lo que quiere decir es que... El usuario... Ya había adjuntado la base de datos... Entonces como el usuario ya había adjuntado la base de datos... Pues le está diciendo... Pilas... Estos objetos... Los estamos trayendo de... Tal parte... Entonces... Claro... Me parece que es la tercera vez que usted los está haciendo... ¿Por qué la tercera? Porque lo tiene uno en la base de datos... Dos... Cuando hice el primer attach... Y con esta segunda vez que hice el attach... Pues la tercera vez que... Usted está de alguna manera invocando las variables... Entonces... No es un error... Simplemente quiere decir que... Lo volviste a adjuntar... Entonces fíjate que... Si yo hago el mean... Por ejemplo... Si yo hago el mean de... De sales... Me vuelve a salir el mismo valor... Espero que... Que te esté saliendo este 17.6... Y si no... Me avisas por favor... Lo cual me... Lo cual me lleva a... Al siguiente comentario... Y es... Siempre que les aparezca algo así... Como en rojo o algo así... Leanlo como acabo de hacer ahorita... Joana... Y... Lo más importante es que se fijen si dice error o no... Lo más importante es que se fijen si dice error o no... Bueno... Listo... Entonces vamos a empezar a hacer el análisis... Entonces... Aquí en este análisis vamos a hacer muchas cosas... Primero... Vamos a hacer un resumen de la información... Vamos a hacer algunas visualizaciones... Y vamos a hacer alguna estructuración de la información... Tal cual uno hace en un análisis de datos común y corriente... Entonces... Para ello pues nada... Me veo obligado a repasar muchas cosas de estadística básica... Y la primera de ellas es... ¿Qué son los cuantiles? Entonces... Pues nada... Simplemente... Recuerde que un cuantil... O un percentil... Son sinónimos... Percentil o cuantil con n... Con n... Ahí dice cuantil... Cuantil con n... Percentil... Es un valor... Que acumula... Cierta porcentaje de la información... Entonces... El ejemplo que usualmente yo doy... Cuando estoy con los estudiantes de pregrado es... Supongamos que cuando usted presentó las pruebas... Saber 11... O cuando usted presente las pruebas... Saber Pro... A usted le dicen que fue... Percentil 90... Usted... Le dicen... Usted es... Percentil 90... ¿Usted se pone... Feliz o triste? Entonces... Usualmente lo que pasa... Es que... Ah no... Que me... Se ponen felices... ¿Por qué? Porque... Eso quiere decir que en el momento de presentar el examen... El 90% de las calificaciones... El 90% de los estudiantes... Tienen notas inferiores o iguales a la que usted obtuvo... Entonces... Un percentil simplemente es un valor... Que acumula... Cierto porcentaje de la información... Ah... Que uno le... Que usted fue percentil 40... Uy... Pues ahí si uno se pone... Triste porque... ¿Qué quiere decir eso? Que el 40% de los estudiantes está por debajo de usted... En términos de la calificación... O... Otra forma de decir lo mismo es que... El 60% de las calificaciones... Son superiores a la suya... Entonces... ¿Por qué estamos revisando esto del percentil? Porque... Vamos a hacer algunos filtros... Entonces... Digamos... Lo primero que se me ocurrió... Cuando yo estaba haciendo este análisis de datos era... Ah bueno... Identifiquemos las compañías más valiosas... Entonces... La forma de definir valiosa... Una definición... No es la única... Una... Es decir... Bueno... Las compañías van a ser las valiosas... Las más valiosas... Las más valiosas... Van a ser aquellas compañías cuyos activos y valor en el mercado sean superiores al percentil 99... Entonces... Tengo que calcular el percentil 99... Es decir... Tengo que encontrar aquel valor... Que acumula el 99% de la información... En términos de... El valor en el mercado... Y de los activos... Entonces... Eso es lo primero que voy a hacer... Es esta primera línea... Entonces... Una manera de calcular los percentiles... Es con esta rutina... Quantile... Entonces... Mire que... Yo escribo... Value aquí... Entonces... Si yo no hubiera hecho el attach... Me hubiera tocado escribir... EFG... Que es el nombre de la base de datos... Signo pesos... Entonces... Si usted... Como hizo el attach... Pues no tiene necesidad de hacer eso... Entonces... Mire... Usted utiliza la función... Quantile... Entonces... ¿Qué va a hacer? Va a tomar la variada de Value... Y va a calcular el percentil 99... Me toca escribir así... ¿No? 0.99... Que es el porcentaje... ¿No? Recuerde que es... El porcentaje... Es el valor... Que acumula cierto porcentaje... De la información... Entonces... La forma de hacerlo... Es con esta rutina... Quantile... Y... Ese resultado... Lo voy a guardar... En este objeto... Que voy a llamar... P99.Value... Ah... Juan Camilo... ¿Por qué? Punto... Pues si usted quiere... Digamos así... Con raya al piso... Pues póngale raya al piso... Si usted quiere... Sin nada... Pues no le ponga nada... Lo que no vaya a hacer... Es ponerle... No sé... No le va a poner... No sé... P... Pues ¿Por qué? Porque usted después... No va a tener ni idea... Qué significaba P... Entonces póngale el nombre... Que usted quiera... Pero un nombre... Que usted le acuerde después... ¿Qué es ese valor? Entonces lo voy a poner... Simplemente... P99... De percentil 99... Punto... Value... Entonces vamos a ver cuánto nos da... Miren que me aparece aquí... Ya un objeto creado... Y vamos a visualizarlo... En la consola... En la línea de comandos... Y me da... 225.44... Entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que... El 99% de las compañías... En este listado... Tiene valores en el mercado... Inferiores o iguales... A 225 billones de dólares... O... Usted podría interpretarlo de otra forma... ¿No? El 1% de las compañías... El 1% de las compañías... Tiene valores en el mercado... Superiores a... 225 billones de dólares... Es otra manera de decir lo mismo... ¿No? O el 99% por debajo... O el 1% por encima... Hacemos exactamente lo mismo ahora... Con assets... Con... Los activos... Entonces... Lo mismo... Mire que la rutina es la misma... Es la rutina... Quantile... Como es una rutina... Como es una función... Entonces... Va entre paréntesis redondos... Recuerde que los paréntesis cuadrados... Son exclusivos para... Hacer filtros en bases de datos... ¿No? En los data frames... Y en las matrices... Entonces... Vamos a ejecutar la línea 77... Entonces... La línea 77... Vamos a leerla... Voy a calcular el percentil... El cuantil... Cuantil... Con N... De... El valor... De... De los activos... El percentil 99... ¿Por qué? Porque acá dice props... Igual a 99... Props es de probabilities... ¿No? Bueno... Hay una razón por la cual... Se escribe props... Porque los cuantiles... De alguna manera... Son probabilidades... Pero bueno... Los... No... Los... No... Los cuantiles no son probabilidades... Acumulan una probabilidad... Pero bueno... Eso es algo más técnico... Que después vamos a... Vamos a ir viendo... Entonces... Vamos a ver cuánto nos da... Esto me quedó guardado en un objeto... Que se llama p99.assets... Recuerde que el nombre es lo de menos... Usted lo elige... Vamos a visualizarlo en pantalla... Entonces lo único que hago es simplemente... Subrayar el... El... O escribirlo en la consola... Como usted quiera... Y me da... 1,414.67... Ah... Bueno... ¿Cómo se interpreta eso? Que el 99% de las compañías... En la lista Forbes... Que tengo para este año... En particular... Tiene... Valores en el mercado... Inferiores o iguales a... 1,414 billones... O lo que es lo mismo... El 1% de las compañías... Tiene... Valores... En el mercado... Superiores a... O superiores o iguales a... 1,414. Perfecto. Entonces mire... Vamos a identificar esas compañías... ¿Cuáles serán las compañías... Cuyos activos y valores en el mercado... Son superiores a... Estos dos valores que tenemos acá? Profe... Te me da una pregunta... ¿Es que en el código que yo tengo... No aparece x igual a value... Si no solo value... ¿Eso cambia algo? ¿O no hay problema? Es una buena cosa... No va a pasar nada... A mí me gusta... Usualmente... A ver... Esto es una... Esto es una muy buena pregunta... Entonces mire... Si por ejemplo... Yo le quito el x igual... Y yo le quito el props igual... Él... Él va a entender... Él va a entender... A qué nos referimos... A mí me gusta en lo personal... A mí me gusta en lo personal... Ponerle los argumentos... Entonces me explico... Miren lo siguiente... Miren... Miren cómo hace... Cómo uno hace... Cómo la... La... La lógica... Uno escribe... Voy a borrarlo todo aquí... Entonces lo que... Cuando yo lo hice... Yo escribí así... Yo escribí quantile... Que es el nombre de la rutina... Es más... Cuando usted ya va en quant... Ahí ya la... Le debe autocompletar de alguna manera... Mire... Ahí la autocompleta... Entonces... Esta rutina... Hace parte de la librería stats... De estadística... Que hace... Que hace... Que viene instalada por defecto... Es decir... Esta librería stats... Usted no la tiene que instalar... Bueno... Entonces mire... El primer argumento... Se llama x... Aquí aparece... Una manera de visualizar ese... Ese x... Ese x... Hace referencia... A qué característica... A qué variable... Voy a calcularle... El cuantil... Entonces... Aquí hay un truquito... Que a mí me gusta mucho... Y es... En ese momento... En este momento... Cuando yo estoy dentro del paréntesis... Oprimo la letra tab... Y ahí me aparece la opción... Entonces... Ese x... Me dice... ¿Qué es? Ah... Es un numeric vector... O sea... Esa es el... Esa es la variable... Sobre la cual voy a... Calcular... El cuantil... Listo... Entonces pongo x igual a... Bueno... Ahí escribo value... Que es lo que... Sobre lo cual yo quiero... Calcular la... La característica... Pero entonces... Si yo no escribo el x... El... El... La rutina... Sabe... Que el primer valor... Es el x... Es decir... El primer valor es... Sobre lo cual yo voy a calcular el percentil... Entonces... En lo personal... Yo recomiendo siempre escribir... X igual a... Para recordar... Sobre qué estoy calculando el percentil... Luego de la coma... Yo vuelvo a escribir tap... Yo vuelvo a oprimir tap... Después de la coma... Vuelvo a oprimir tap... Y me aparece props... Ah... Entonces aquí props... Es sobre lo cual... Es el percentil que yo quiero... Calcular... ¿Cómo lo sé? Pues porque leí lo que dice ahí en amarillo... ¿No? Entonces dice ahí... Numeric vector of probabilities with values in... Entonces... ¡Pum! Entonces... ¿Qué... ¿Qué percentil quiero? Ah... El 0.99... Listo... ¿Listo? Entonces... De alguna manera... Ah... ¿Qué pasa si yo no escribo el props? Pues no... No va a pasar nada en realidad... Eh... El... El... El computador sabe... Que el props es 0.99... Porque es el segundo argumento... Pero... Yo siempre lo escribo... Para... Estar seguro que... Lo que estoy calculando... Es en verdad lo que estoy calculando... Voy a hacer un par de anotaciones después... Al respecto de esta pregunta... Porque es bien importante... Pero... Pero... Cuando veamos... Cuando lleguemos al script de funciones... Eh... Van a... Van a salir... Van a salir al aire... Listo... Entonces... Bueno... Tenemos los dos... Tenemos los dos percentiles... Entonces... Ahora quiero identificar... Entonces... Vamos a hacer un filtro compuesto... Quiero identificar... Las compañías... Cuyos activos... Son superiores a... 1.414 billones... Y cuyo valor en el mercado... Es superior a... 225... Entonces... Aquí está el filtro... Entonces... Vamos a examinarlo un poquito... Entonces... Bueno... Primero... Mire que aquí aparece el nombre de la base de datos... Listo... Y entre paréntesis cuadrados... Ah... Paréntesis cuadrados... Porque recuerde que cuando usted manipula... Bases de datos... Eh... Bueno... Después de la coma... No puse nada... Ah... ¿Qué quiere decir que después de la coma no puse nada? Ah... Pues que no estoy filtrando ninguna variable... No estoy haciendo ningún filtro sobre las características... Simplemente sobre los individuos... Es decir... Las variables me van a aparecer todas... Entonces... ¿Cuáles individuos quiero? ¿Cuáles... ¿Cuáles registros quiero? ¿Cuáles compañías quiero? Entonces... Aquí viene el filtro... Entonces... Mire lo fácil que es escribir esto y eso... El primer filtro es... Quiero... Las compañías... Cuyos activos sean mayores al percentil 99... Ah... Ok... Entonces vamos a mirar un poquito esto... Antes de proseguir... Este P99... Es un objeto que yo ya había definido antes... ¿Qué tiene por dentro? ¿Qué tiene por dentro? Ah... Pues tiene por dentro el 1414... Ah... Juan Camilo... En lugar de escribir todas esas letras... Yo hubiera podido escribir... Yo hubiera podido escribir... 1414.675... Claro... Solamente que a mí me da pereza escribir todo eso... Entonces... Lo único que hago es escribir las letras... Y ya... Pero por dentro... Ese P99... Tiene por dentro ese valor... Segundo... Este Assets... Es un objeto que por dentro tiene... 1.996 valores... Fíjese que si yo lo imprimo en la consola... Me aparecen todos los valores en el mercado... Son 1.996... Entonces... Cuando yo hago este filtro... Únicamente voy a ejecutar este filtro que está aquí... Este primero... O sea... No voy a hacer absolutamente nada más... Entonces... ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciéndole al computador... Dígame... ¿Cuáles son los registros? ¿Cuáles son las compañías? Cuyos activos son mayores a 1.414... Punto 600... No sé qué... Entonces... Mire que me va a aparecer un montón de falsos y de verdaderos... Entonces... ¿Verdadero? ¿Verdadero? Si efectivamente es mayor... Y falso si no... Entonces... Mire... Me parece... Verdadero... 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 Falso... Bueno... Aparecen 1.996 falsos y verdaderos... Pues... Verdadero si es mayor... Y falso si no... Ah... Bueno... Y ahora después... Luego sigue este ampersand... Y luego... Y... Y... Quiero además identificar las compañías... Cuyo valor en el mercado... Sea superior al... Valor... Pues... Del percentil... ¿No? Mire que aquí dice... P99.value... Ah... ¿Qué es ese P99.value? Ah... Pues... Pues si quiero lo puedo visualizar aquí en la consola... Lo subrayo y le pongo run... Ah... 225... ¿A que tengo que escribir las letras? No... Si quiero puedo escribir el 225.44... ¿Listo? Pero bueno... Pues... Me da pereza escribir los números... Pero pues... Entonces pongo las letras y ya... Y lo mismo... Me aparece... El value... Y dice... Dígame las compañías... Cuyo valor en el mercado es mayor a eso... Pero entonces aquí lo más importante es que... Este I... Porque quiero que suceda... Eso... Y al mismo tiempo suceda lo otro... Eso es lo que quiero... Que suceda... Que quiero identificar aquellas compañías... Cuyos activos sean mayores a... Y... Al mismo tiempo... Su valor en el mercado sea superior a... El percentil 99 correspondiente... Entonces vamos a ver cuáles me dan... Entonces ahora sí lo voy a ejecutar todo... Pues para identificarles... Y aquí me aparece... Listo... Entonces... Solamente... Hay cuatro compañías... Que cumplen este criterio... Entonces... Simplemente por corroborar... Voy a... Voy a poner aquí... Cuál era el percentil de value... Voy a poner aquí... Cuál era el percentil de... Del valor en el mercado... Perdón... De... De los activos... Entonces... Si usted quiere puede ver... Ah... Bueno... Primero tiene mucho sentido... Que las compañías más valiosas... Estén al principio del ranking... ¿No? En el top 10... Listo... Siguiente... Vamos a ver la primera... El ICBC... Ok... Banco de China... Vamos a ver... Vamos a ver... Sus... Sus activos... 3.473 billones... ¿Es superior a 1.400? Ah... Claro que sí es superior... ¿Su valor en el mercado? 229... ¿Es superior a 225? Claro que sí... Mire que... Estas dos condiciones... Se satisfacen al mismo tiempo... Las dos al tiempo... ¿Por qué? Pues porque puse I... Ah... ¿Qué importa... Lo de Sales... ¿E importa lo de Profits? No... Eso me tiene sin cuidado... Mi único criterio de selección... Era el Assets y el Value... Vamos a ver la siguiente compañía... J.P. Morgan Chase... Estados Unidos... ¿Me importa Sales? No... ¿Me importa Profits? No... Assets... 2.513... ¿Superior a... Superior a... A 1.400? Claro que sí... Value... 306... ¿Superior a 200? Ah... Perfecto... Entonces si usted se fija... Estas cuatro compañías... Son las compañías que podemos corroborar como las más valiosas de toda la lista... Porque satisfacen nuestro criterio de acuerdo con los percentiles... ¿Por qué le puse 99? Pues por poner un punto de referencia alto... ¿Hubiera podido ser 95? Claro... Hubiera podido ser 95... Solamente que... Quise poner un punto de referencia... Bien alto... Segundo... ¿Por qué le puse I? Ah... Porque yo quiero que se cumplan ambas condiciones al mismo tiempo... Yo quiero que se cumplan ambas condiciones al mismo tiempo... Claro... Si usted se fija... Mira este experimento... Si yo pongo True... Y... False... O sea... Que se cumpla la primera condición... Pero no se cumpla la segunda... ¿Qué me va a salir? Pues me va a salir False... Ah... ¿Qué pasa si yo pongo False y True? Ah... Pues me vuelvas... Que no se cumpla la primera condición... Pero sí la primera... Pero... No la primera... Pero sí la segunda... Ah... Pues me sale False... De la única manera... Que me sale True... Es que ambas sean verdaderas... ¿No? Que me salga True y True... Aquí está... True y True... Aquí está... Ah... Muy bien... Obviamente si ambas son falsas... Pues me va a salir False... Muy bien... Alguien me puede decir... Ah... Juan... Y yo no lo pude haber hecho con... Esta rayita... Pues adivine... Si esto significa... Y... Pues esta rayita significa... O... Entonces alguien me puede decir... Yo no hubiera podido hacer la definición... Con las compañías que... A ver... Vamos a ver... Cómo se lee esto... De la lista Forbes... De toda la base de datos... Identifiquemos aquellas... Porque estamos con los paréntesis cuadrados... Cuyo valor en el... Perdón... Cuyos activos... Sean superiores a... El percentil 99 correspondiente... Que era 1414... O... Cuyo valor en el mercado... Sea superior a... 215... Entonces... Lo que yo espero que usted esté sintiendo... En este momento... Es que bueno... Primero... No nos va a dar lo mismo... Pues porque ahora estoy utilizando... El... El... El operador lógico... O... Y ya como estoy... Yo estoy diciendo como... Como alguna de las dos condiciones... Pues... Claramente... Se me van a... Se me van a meter más compañías... ¿No? Porque antes era más exigente... ¿No? Ambas condiciones al mismo tiempo... Ahora quiero alguna de las dos... Entonces... Si usted hace ese filtro... Pues vamos a verlo... Se me van a meter más compañías... Claro... Mire... Se me meten un montón más... Vamos a ver las... Algunas... Simplemente voy a... Voy a... Ampliar aquí un poquito mi consola... Y vamos a verlas... Claro... Mire que se me meten un montón de compañías... Entonces... Vamos a ver... El ICBC... Bueno... Este la teníamos antes... Porque se cumplen ambas cosas al mismo tiempo... Se me cumplen ambas cosas al mismo tiempo... O sea... Esto no... Esto no... No tiene nada nuevo... Ah... Pero este... China Construction Bank... Este sí es nuevo... ¿No? A ver... ¿Cuál condición cumple? Ah... Activos... 3,016... ¿Superior? Ah... Sí... Sí es superior al... 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 1,414... Que era el... El percentil... 99... Value... 200... ¿Superior al percentil 99? Ah... No... Porque es que el percentil 99 era 225... Entonces... Fíjense que se cumple una condición... Pero no la otra... Esa es la gran diferencia... Una cosa es decir... Y... O sea... Que se cumplan ambas condiciones... Y otra cosa es decir... O... Muy bien... Otro comentario... Supongamos que alguien me dice... Uh... Juan Camilo... Eh... Bueno... Voy a... Voy a ejecutar... Voy a limpiar la consola... Y voy a dejar como mi... Mi primer filtro... Mmm... Listo... Está bonito... Pero supongamos que... Alguien dice... No... Pues como estoy filtrando únicamente... Como por... Por los assets... Y el value... Pues yo no quiero ver todo... Simplemente quiero ver... Solo quiero ver algunas cuantas variables... Entonces... Usted si quiere... Puede complementar el filtro... Después de la coma... Dejando las variables que usted quiera... ¿No? Y recuerde mi truquito... ¿No? El truquito es... Voy a borrar todo esto... El truquito aquí es... No... No se ponga a escribir nada a mano... ¿No? Recuerde el truquito... El truquito es... Es el tap... ¿No? Entonces usted escribe... C minúscula... Recuerde... Eso es concatenar... Entonces... ¿Qué variables quiere dejar? ¿Qué variables quiere dejar? Ah... Pues usted puede escribir... Dentro del paréntesis... La letra... La tecla tap... ¿No? Recuerde el truquito... La letra tap... Entonces... Ah... Entonces usted aquí empieza a seleccionar... Ah... Bueno... Yo quiero que me salga la compañía... Coma... Entonces... Tap... Quiero que me salga el país... Tap... Quiero que me salgan los assets... Y tap... Quiero que me salga el value... Solamente quiero esas cuatro variables... No quiero más... Pues porque... Me hacen mucho estorbo las otras... Pues... No es el caso... ¿No? Pues porque... Pues porque son poquitas... Pero pues... En caso dado... Y bueno... Ya... Entonces mire que... Ahí usted filtró... Entonces usted puede filtrar en dos dimensiones... ¿No? Usted puede filtrar en registros... Es decir... En compañías... Y usted puede registrar... Usted puede filtrar por variables... ¿No? ¿Qué variables... ¿Qué features quiere usted ver? Y listo... Y listo... Y listo... Y listo... Es todo... Entonces... No olvide la diferencia entre I... Y O... Son cosas totalmente diferentes... Muy bien... Vamos a ver otros filtros un poquito más... Pues es lo mismo... Solamente son filtros un poco más... No elaborados... Y no son diferentes... Entonces alguien me puede decir a mí... Ok... Quiero identificar ahora... Las compañías colombianas en toda la lista... Vamos a ver las compañías colombianas... Entonces... Bueno... Después de la coma no voy a poner nada... Eso quiere decir que voy a dejar todas las variables... No... No quiero filtrar ninguna variable... ¿Listo? Entonces ahora... De todos los... De todos los registros... De todas las compañías... De las 1996 compañías... Pues porque recuerde que aquí... En Country... Tengo 1996 valores... ¿No? Mire... Aquí están... 1996 valores... Obviamente no me salen todos en la consola... Pero pues aquí están todos... ¿No? In India... United States... Canada... Bueno... Ahí están todos... Quiero de esos 1996 datos... Saber cuáles son de Colombia... Entonces aquí... El filtro... Usted lo hace con... Igual... Igual... Pilas... Igual... Igual... No la flechita... No un solo igual... Son dos iguales... ¿Por qué? Porque la flechita y el igual... Se utilizan cuando usted va a guardar... Cuando usted va a almacenar en memoria algo... Cuando usted va a hacer filtros... Utiliza dos iguales... Ese es el error más común... Que usted deje un solo igual... Y entonces uno siempre dice... No Juan Camilo... Es que no me funciona... Pues claro... Porque el un solo igual... Es cuando usted va a guardar un valor... Cuando usted va a almacenar en memoria un valor... Pero... Pues como es un filtro... Pues usted pone simplemente igual... Igual... Entonces... ¿Cómo lo lee? Ah bueno... De la base de datos FG... De la base de datos FG... Quiero establecer... ¿Cuáles son aquellas compañías... Cuyo país... Es... Es... O corresponde a... Colombia... Entonces mire... Varias cosas... Primero... Entre comillas... Porque es un... Es un carácter... Estamos ya no trabajando con un número... Sino con caracteres... ¿No? Número uno... Número dos... Tiene que escribir exactamente igual... En como está en la base de datos... No Colombia... No... Colombia todo en... Si usted escribe por ejemplo así... Colombia todo mayúscula... No le va a salir nada... Tiene que escribirlo tal cual está todo en la base de datos... Muy seguramente en su base... En su curso de ETL... Que es el que viene... Uno de los... De las recomendaciones que yo hago siempre cuando uno trabaja... Cuando uno hace minería de texto... Y cuando uno hace limpieza de bases de datos es... Todos los caracteres... Déjelos en minúscula... O todos los caracteres déjelos en mayúscula... ¿Por qué? Pues porque el software... Sea Python o sea R... La C mayúscula es diferente a la C minúscula... Punto... Entonces eso es una buena... Eso es una buena recomendación... En este caso... Yo me cercioré... Que todo estuviera escrito así... Colombia con C mayúscula... Entonces pues... Es algo que... Que uno tiene que cerciorarse antes de hacer el filtro... Entonces bueno... Vamos a verlo... Este es un filtro simple... Este es un filtro simple... Porque pues no... Solamente tenía una condición... Ah... Juan Camilo... ¿Pasa algo si yo le pongo un paréntesis? Si yo le pongo un paréntesis aquí rodeando el filtro... No... Si usted quiere ponerle el paréntesis... Póngaselo... Pero como es un solo filtro... Como es un filtro simple... Pues no hace falta... Listo... Entonces vamos a verlas... Entonces aquí están... Vamos a ver... A ver si me salen... Aquí están... Son poquitas compañías... Son 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ya sabe... Usted ya... Nunca se ponga a contar a mano... Usted sabe que tiene sus funciones para contar... En row... Por ejemplo... En row... O DIM... En lugar de ponerse a contar a mano... Listo... Entonces... La forma de... Fíjese que... Sales, Profits, Asset and Value... Son... Aquí no importa... Son irrelevantes... ¿Por qué? Porque el filtro únicamente lo dice para Colombia... Entonces mire que aquí en Country... Únicamente sale Colombia... Y las compañías que me salen son... Bueno... Más bien... La más alta en el ranking es Ecopetrol... No... No sorpresa ahí... Grupo Aval... Banco Colombia... Banco de Habienda... Grupo Bolívar... Y esta interconexión eléctrica... Que yo no... No la conocía en ese momento... Pero bueno... Falta ver si todavía siguen en el listado del 2019... Tocaría ver... Ah... Que yo quiero... Las compañías de Colombia... Listo... Pero únicamente la compañía... Y los assets... Es decir... Únicamente la compañía... Y el valor en el mercado... Eh... Perdón... Y los activos... Entonces... Lo único que tiene que hacer es... Después de la coma... Poner... Las variables que usted quiere... Entonces bueno... Le va a salir la misma tabla solamente que con esas dos compañías... Listo... Eh... Ok... Hay un par de funciones... Que de hecho no sé por qué las puse aquí... Pero... Pero son... Un par de funciones ahí... Que creo que no habíamos visto... Que es la función tail... Esta función tail... Le dice a usted cuál es la cola de la tabla... Entonces... Esto dice así... Dígame... Esto es una rutina que le dice a usted... Cuál es el final de la tabla... Este tail y este head... Yo los utilizo un montón... Pues porque no me voy a poner ir a la base de datos... Y con el mouse ponerme a... Pues a bajar hasta el final... Simplemente le digo... Tail... Dígame la cola de la base de datos FG... ¿Cuántos registros? Cinco... Quiero ver los últimos cinco registros... De... De la base de datos... Vamos a verlos... Aquí están... Lo voy a poner otra vez... Aquí están... Son estas compañías... Mire que... Mire que me aparecen las últimas cinco... Ah... Juan Camilo... Que yo quiero visualizar... Las últimas... Tres... Ah... Pues simplemente cambio el cinco por tres... Ahí están las últimas tres... Le voy a dejar el cinco como estaba... Ah... Que yo quiero ver ahora el top cinco... Pero superior... Pues entonces utilice la función head... Tail es la parte inferior de la tabla... Head es la parte superior... Lo mismo... Usted hubiera podido hacer con los... Con las secuencias... ¿No? Es decir... No es que usted tenga que usar esta rutina tail... O esta rutina head... Para poder visualizar... El... 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 El principio de la tabla... No... ¿Por qué? Porque usted puede decir... Ah... Ok... De la base de datos FG... Vamos a filtrar... Por eso utilizo paréntesis cuadrados... Las compañías uno... Recuerde que este dos puntos significa hasta... ¿No? Uno hasta cinco... Ahí está... Me aparece lo mismo... O... Usted pudiera... Si usted quiere ver el final de la tabla... Pues recuerde que... Recuerde que el... 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 Es el 1996... ¿No? Entonces... De la 1991... A la 1996... Hasta la 1996... Esto es en caso que usted... Quiera hacerlo a la brava... Entre comillas... O puede usar la función tail... O puede usar la función head... Muy bien... Entonces... Digamos que estos son filtros... Digamos muy básicos... Filtros compuestos y simples... Muy sencillos... Con el I... Con el O... Para variables quali... Como para variables quanti... Bueno... Ahora... Hay filtros un poquito más elaborados... Vamos a ver uno... Eh... Alguien me puede decir... Ok... Identifiquemos todas las compañías de Sudamérica... Todas las compañías de Sudamérica... Entonces... Mire... Mire aquí el filtro... Entonces... Bueno... Primero... Aquí yo creé... Un objeto... Que los llamé así... Países Sura... Países.sura... Te repito... Si usted quiere en lugar de llamarlo... Países.sura... Llamarlo X... Pues llámelo X... Solamente que si usted hace eso... Después no va a tener ni idea... Que era X... Entonces yo le pongo así... Países.sura... O Países... Raya el piso... O bueno... El nombre que usted quiera... Y pone los países de Sudamérica... Listo... En la ortografía que es... ¿No? Yo me cercioré en la base de datos... Por ejemplo... La primera vez que hice esto... Yo escribí Brasil con S... Yo escribí así... Brasil con S... Y cuando hice el filtro... Yo dije... Pero tan raro que no me salga ninguna compañía de Brasil... ¿Cómo así que Colombia tiene compañías en la lista Forbes y Brasil no? Y claro... Fui a la base de datos y me di cuenta que estaba escribiendo Brasil mal... Lo mismo me pasó con Chile... Que escribí Chile con C minúscula... No, era Chile con C mayúscula... Entonces... Hay que escribirlo exactamente... Aparece en la base de datos... Bueno... Entonces... Mire esto... Voy a crear... Un objeto que se llame Países.sura... Que es un... Es un objeto... Que tiene... Que tiene... 12 campos... Tiene 12 lugares... Con los países de Sudamérica... Entonces Argentina... Bolivia... Bla, bla, bla... Entonces mire cómo es el filtro... Y además... Y aquí viene algo diferente... Además de hacer el filtro... Voy a guardar el resultado... Es decir... Además de filtrar los datos... Voy a guardar el resultado... Mire que antes... No habíamos guardado nada... Pues ¿Por qué? Porque no lo iba a utilizar después... En este caso en particular... Sí lo voy a guardar... Porque voy a hacer unas visualizaciones después... Entonces listo... Entonces mire... Mire... Aquí hay un operador nuevo... Que se llama así... In... In... Con... Entre... Entre... Porcentaje... Antes de hacerlo aquí... Mire... Voy a hacer un ejemplito chiquitico... Yo le recomiendo mucho hacer esto... Cada vez que usted se vea... Quiera entender cómo funciona un operador... O cada vez que quiera entender con una rutina... Pues haga ejemplos chiquiticos... Por ejemplo este... Mire este... Entonces voy a coger aquí... No sé... Voy a hacer una secuencia de números... Voy a escribir unos números así... Cualesquiera... 6,7,1,5,4,2,3... Listo... Estos... Vamos a ver cuántos puse... 1,2,3,4,5,6,7... Siete números puse ahí... Y de esos números... Y de esos números... Quiero saber cuáles estaban... Cuáles están en... Entonces aquí voy a poner una secuencia... Voy a poner otra secuencia... Voy a poner... El 1,3... 1,2,3... Entonces mire cómo funciona esto... Este operador in... Le dice a usted... ¿Verdadero? Si el número hace parte de la segunda lista... Y falso... Si no... Entonces mire... Voy a ejecutar... Voy a... Ahí escribí esto... Voy a ejecutarlo... Entonces me aparece... 6... Falso... Claro... 6... ¿Está dentro de 1,2,3? Pues claramente 6... No hace parte de 1,2,3... Luego 7... Falso... Claro... 7... ¿Hace parte de 1,2,3? Pues no... Por eso me aparece falso... Luego... 1... ¿1... ¿Hace parte de 1,2,3? Sí... 1 hace parte de 1... Entonces mire... Me aparece verdadero... 5... ¿Hace parte de 1,2,3? No... Entonces falso... 4... Falso... 2... Verdadero... Pues claro... Vea el 2 aquí... 3... Verdadero... Entonces lo mismo aquí... Yo tengo una lista... De 1996... Países... O sea... Obviamente hay algunos repetidos... Obviamente hay algunos repetidos... Y de esos países... Quiero saber... ¿Cuáles están en...? La lista que acabé de definir... Entonces cuando yo lo haga... Es más... Únicamente voy a ejecutar el filtro por dentro... Me va a aparecer... Verdadero... Si el país está dentro de esta lista... Que acabamos de definir de Sudamérica... Y falso... Si no... Entonces mire... Me aparece un montón de... Falso... Verdadero... Verdadero... Falso... Bueno... Me aparece un montón... Me dice... Falso... Si no hace parte de la lista... Y verdadero... Si sí hace parte de la lista... Y listo... Entonces obviamente lo pongo dentro del paréntesis cuadrado... Pues para que me salgan las compañías... No voy a filtrar por ninguna variable... O sea... No voy a dejar todas las variables quieticas... Y el resultado... Lo voy a guardar en un objeto que va a llamar... Fg.sura... Es decir... Este Fg.sura... Únicamente... Tiene la información de Sudamérica... Punto... Bueno... Voy a ejecutarlo... Y mire... Aquí en el ambiente global... Me aparece... Una base de datos nueva... Con 40 observaciones... Uy... Solamente hay 40 compañías... Solamente hay 40 compañías de Sudamérica... En esta lista... De las cuales... ¿Cuántas eran? Seis eran de Colombia... Y... Pues si usted quiere visualizarlas... Pues simplemente dale click... Y aquí están... Entonces... Brasil... 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 Colombia... Chile... Brasil... Colombia... Bueno... Aquí están... Entonces mire que... ¿Cómo hice el filtro? Ah bueno... De este... Este country... Mire que además... Otra cosa... Si yo no hubiera hecho el attach... Me hubiera tocado escribir... Me hubiera tocado escribir... Fg... Signo pesos... ¿No? Si no hubiera hecho el attach... Pero... Es más... Si usted lo quiere dejar así... Déjelo así... Da lo mismo... Bueno... Listo... Ahí está... Entonces... Ahí está el filtro... ¿Y por qué guardé estos datos? Los filtros anteriores... No los quise guardar... Porque eran simplemente... Ejemplos de algunos filtros... Y como no los iba a utilizar después... Pues no quise llenar la memoria RAM... Así... Porque sí... Entonces... Yo únicamente salvo... Lo que voy a usar después... En mi análisis... ¿No? Entonces yo dije... Ok... Tengo mi... Mi base de datos... Eh... Tengo mi base de datos... Y... Voy a hacer algunas visualizaciones... Voy a hacer algunas... Algunas... Descripciones... Con Sudamérica... ¿Por qué? Pues porque es lo que más me interesa... Entonces... Listo... Ahí quedó guardada... Ahí quedó guardada... Listo... Entonces... Bueno... Aquí la tengo... Aquí la tengo visualizada... Aquí está... Entonces... Vamos a hacer algunas cositas... Que uno hace... Eh... Usualmente... Cuando uno tiene una base de datos... Y es... Listo... Aquí están organizadas... Todas las compañías de Sudamérica... Ok... Y fíjense que están organizadas... Respecto al Rank... ¿No? Respecto al Ranking... Ok... Alguien me puede decir... Bueno... Organicémoslas... Respecto a... Organicé... Organicémoslas... Respecto... Al... Al valor del mercado... O al... O al país... O a lo que usted quiera... O sea... Usted puede organizarlo... Como quiera... Entonces... Mire... Es muy fácil hacer... Y es... En este caso... Pues bueno... Ahora voy a trabajar con... FG.sura... ¿No? Pues porque quiero únicamente Sudamérica... Listo... Y vamos... Mire este filtro... Este filtro es para organizar... En este caso... Descendentemente... Entonces... Mire... Después de la coma... Después de la coma... Puse las variables que quiero mantener... Ah... Si usted quiere mantener todas las variables... Pues no ponga nada después de la coma... Ya... Pues en este caso... Simplemente por practicar... Quise... Quise mantener únicamente... El país... Y el valor en el mercado... Listo... ¿Por qué el valor en el mercado? Pues porque fue uno de mis criterios... Para ver si eran más valiosas o no... Listo... Y como quiero organizarlas... De menor a mayor... Entonces... Mire... Aquí viene la parte del filtro... Usted utiliza la rutina... Order... Aquí está... Order... Listo... Y vamos a organizar respecto a Value... Pero entonces aquí mire... Que me toca ponerle... FG.sura... Signo pesos Value... Y alguien me dice... Juan Camilo... ¿Pero por qué tenemos que usar eso... Y no simplemente Value... Y la razón... Espero que usted la esté viendo en este momento... La razón es que... Value... Así solito... Value... Así solito... Tiene... 1,996 registros por dentro... O sea... Ese Value... Hace referencia a todo... Ese Value... Hace referencia... A todos los registros... De la base de datos... Pero como estoy trabajando únicamente con Sudamérica... Me toca decirle... Ah... No pilas... El Value... Quiero que me organice... Descendentemente... Pero respecto al valor en el mercado... Punto... Entonces... Muy fácil... Simplemente pongo... FG.sura... Porque ahora es Sudamérica... Ah... ¿Cuáles registros quiero? Pues los quiero los que tengo... Pero organizados... Respecto a Value... Ah... Decreasing igual a True... Eso quiere decir que... En orden decreciente... Ah... Que yo los quiero en orden ascendente... Ascendente... Pues póngale False... Entonces vamos a ver... ¿Qué nos sale? Y no lo voy a guardar en ninguna parte... Simplemente lo quiero ver en consola... Ah... Perfecto... Entonces mire... Primero... Únicamente me salen... El país... Y el valor... Listo... Pues ¿Por qué? Porque yo le dije que únicamente quería ver... Country Value... Después de la coma... Y mire que ahora viene organizado... Respecto a Value... En orden descendente... Porque le puse True... Si usted quiere... En orden ascendente... Pues póngale False... Es todo... Entonces mire... 79.2... Brasil... 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 Mire que todo viene en orden descendente... Chile... Brasil... Argentina... Colombia... Aparece acá... Bueno... Ahí están todas... Un superfiltro muy fácil... Listo... Y bueno... Visualizar los datos... Ya sabe que usted haciendo click... O simplemente con esta instrucción... Usted puede visualizar los datos aquí en... Los datos pueden ser brutos... Por decirlo de alguna manera... Listo... Entonces vamos a hacer... Algunas tablas... Vamos a hacer algunas... Frecuencias... Pues porque bueno... Ya aprendimos a hacer filtros... Entonces antes de ir al break... Quisiera que hiciéramos algunas... Quisiera que... Quisiera que hiciéramos algunas... Algunos conteos... ¿Alguien escribió algo? Sí... Aquí Camilo dice... En el chat... ¿Se puede hacer un attach... De FG Sura? Claro... Entonces aquí es cuando viene... Camilo... Es un... Es un... Es un buen comentario... Aquí es cuando viene... La... La parte... Digamos que a la gente no le gusta... Y es que... Si Camilo quisiera... Sí Camilo... Está en toda la libertad... De poner aquí... En... Attach... De FG.sura... Claro... Se puede... Pero... Va a haber un lío... Y es que como... Yo ya tengo una base de datos adjunta... Adjuntada... Bueno... No sé cómo se diga... Adjuntada... Como yo ya tengo una base de datos adjuntada... Pues entonces ahora... Eh... Las variables se van a confundir... Porque entonces... Ese value... Hace referencia al value... ¿De qué? ¿Del que ya tenía? ¿O el de ahora? Entonces... Cuando uno tiene más de una base de datos... Por eso no se recomienda... No se recomienda hacer los attach... Cuando uno tiene más de una base de datos... De hecho... Hay... Hay programadores que dicen... Nunca haga attach... Para estar siempre curado en salud... Nunca haga attach... Entonces... Uno podría hacer el attach de FG.sura... En cuyo caso... Voy a sobreescribir las variables... Que ya tenía adjuntas antes... Por eso... No... No lo recomiendo... Se podría... Se podría... Pero entonces... Las anteriores... Se sobreescriben... Listo... Entonces vamos a hacer... Eh... Repito... Siempre que tengan esas preguntas... Escríbanlas por favor... Eh... Vamos a hacer algunos conteos... Vamos a hacer unos conteos... Pues porque... Ya aprendimos a hacer filtros compuestos... A hacer filtros simples... A organizar... Bueno... Vamos a... Ahora... A hacer algunos conteos... Estos... Estos... Usualmente... Pasan los análisis de datos... Entonces... Primera cosa... Entonces vamos a hacer... Eh... País... Por ejemplo... ¿Cuántos países en total tengo en la lista? Claro... Pues yo tengo 1.996 compañías... Si hay países repetidos... Por ejemplo... Estados Unidos aparece un montón de veces... China aparece un montón de veces... Colombia aparece 6 veces... Quiero contar... Contar... Quiero las frecuencias... Se llaman así... Frecuencias absolutas... Quiero contar... ¿Cuántos países hay en esos 1.996 registros? Países diferentes... Entonces... Eso usted lo logra con la rutina table... Entonces simplemente pone table country... Y mire que este country... Hace referencia al country de... De... Ah... Que como estoy seguro de eso... Pues porque como solamente hemos hecho un attach... Pues yo me acuerdo... O si usted quiere curarse en salud... Pues simplemente escriba... FG signo pesos... Y ya usted va a la fija... Entonces... Lo voy a dejar así... Con el FG signo pesos... Y eso... Lo voy a guardar en un objeto... Que voy a llamar tabla... Entonces... Pues no es el nombre más inteligente... Pues porque... Tabla de qué... Si usted quiere puede ponerle... Tabla... Raya al piso... País... Por ejemplo... Pero pues bueno... Ya como tengo todo el código escrito... Con tabla... Pues simplemente le voy a dejar tabla... Listo... Entonces bueno... Hago el... Hago el... El comando... Y mire... Me aparece aquí... Me aparece aquí... Un objeto nuevo... Que se llama tabla... Y usted puede decir... Ah... Bueno... ¿Qué clase de objeto se verá este objeto tabla? Entonces voy a poner... Class... Tabla... Y no sorpresas aquí... Tabla es un objeto tipo table... Claro... Pues acabé de hacer una tabla... Entonces es un objeto tipo table... Y bueno... Vamos a... Si usted quiere... Si usted quiere... Puede visualizarlo en la consola... Pues para que usted se dé una idea... De cómo es esta tabla... Entonces mire... Entonces mire... Voy a subir aquí... Al principio de la tabla... Ah... Entonces aparece... Argentina... Tres empresas... Australia... Treinta y nueve veces... Austria... Ocho veces... Eh... Bueno... Ahí están todas... Brasil... Veinte veces... Venezuela... Dos veces... Colombia... Debe estar en alguna parte... Vamos a ver... Colombia... Seis veces... Ya lo sabíamos... Bueno... Aquí están todas las tablas... Una pregunta natural... Es... Ok... ¿Cuántos países hay aquí? O sea... ¿Cuántos países... Tenemos en total? Pues... 1996... No... Tengo 1996 compañías... Pero... ¿En cuántos países sin repetir hay? Entonces usted le pone length... Recuerde nuestra función length... La longitud... Entonces hay... Ah... 61 países en la lista... Perfecto... Entonces usted puede decir... Ah... Ok... Viene que vienen organizados en orden... Alfabético... ¿No? Argentina... Austria... Australia... Austria... Bueno... Bla... Bla... Hasta que voy hasta el final... Vietnam es el último... Venezuela... United States... Entonces... Alguien quiere decir... Ah... Bueno... Quiero organizarlo ahora... Pero de forma decreciente... Igual que hicimos ahorita... Vuelve a ser lo mismo... Entonces mire... Y además mire... Mire... Mire lo siguiente... Voy a... A ordenar... Y una vez lo ordene... Guardo el resultado... En el mismo objeto... Es decir... Voy a... A sobreescribir el objeto... Es decir... Cojo la tabla... La ordeno... Y salvo el resultado... ¿Por qué sé que lo estoy salvando? Pues porque estoy poniéndole aquí al igual... ¿No? Listo... Entonces hagámoslo... Entonces mire... Table... Ya... Ya en este punto... Espero que para usted... Sea natural un poco leerlo... Entonces... Claro... Table... Listo... ¿Cómo voy a hacer un filtro? Entonces... Paréntesis cuadrados... Listo... Perfecto... Entonces ahora... ¿Cómo voy a organizarlo? Ah... Pues pongo... El objeto que voy a organizar es tabla... Ah... De forma decreciente... Ah... Pues igual a true... Y el resultado lo guardo en tabla... Entonces listo... Vamos a hacerlo... Entonces... Y vamos a ver cómo me queda... Mire que... Sobre escribí el objeto... O sea que ya no me deben... Ya no me deben... Ya no deben estar... En forma alfabética... Sino por valor... Por el conteo... Y claro... Mire... Voy a subir aquí al principio... No sorpresa aquí... El primero Estados Unidos... 564... Siguiente Japón... 229 compañías... Después China... 200... Después United Kingdom... 90... Después Corea del Sur... 64... Después Hong Kong... 62... Bla bla bla... Bla bla... Bla... O sea... Eh... El top... Cuatro... Son... Estados Unidos... Que aparece de primero... Japón... De segundo... China... Por encima... Por debajo de Japón... Y United Kingdom... Por debajo de China... 90 compañías... Ok... Entonces alguien me puede decir... Bueno... ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Ah... Pues bueno... Pues... Eh... Hay muchas formas de hacer lo mismo... Muchas formas de hacer lo mismo... Pues... Lo ideal es que usted no se ponga a contar... ¿No? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... No... Pues es lo que no queremos hacer... Una forma de hacerlo... Es... Usando la función... Which... Entonces quiero que me diga... ¿Cuál? Entonces mire... Si usted coge... Bueno... El names de tabla... Usted ya sabe... Usted ya sabe que es names... ¿No? El names de tabla... Pues le va a imprimir... Pues los... Los nombres de la tabla... ¿No? Mire que me aparecen aquí los nombres... ¿No? Le aparecen... Estados Unidos... Japón... China... No sé qué... Entonces alguien me puede decir... Ok... De estos nombres... Quiero saber... ¿Cuál es igual a Colombia? Pues... Obviamente... De estos 61 países... Hay uno solo... Que es igual a Colombia... Es decir... Cuando yo hago el filtro... Hay uno solo... Que me va a salir true... ¿No? Mire... False... 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 Hay uno solo... Que me sale true... Claro... Hay un solo país... Que es Colombia... Obvio... Entonces... Esta función which... Lo que le dice a usted es... ¿Dónde? Bueno... Si usted quiere... Leerlo así... Le dice a usted... ¿Cuál... Es la posición... Donde aparece el true? Así es que se lee... ¿Cuál es la posición... Donde aparece el true? Y obviamente... Pues si hay... Si hay más de un true... Pues que no es este caso... Si hay más de un true... Pues le dice... ¿Dónde está el true? Por ejemplo... Mire... Mire... Voy a escribir aquí... Un ejemplito diferente... Voy a poner aquí... Which... Entonces va... Un ejemplito... Voy a poner... Con cadenar... Eh... Verdadero... No... Voy a poner... Voy a empezar por falso... Falso... False... False... True... False... True... Listo... Entonces... ¿Dónde aparece el true? Ah... Pues en la tercera posición... Y aquí me quedó mal... Porque... Le faltó una... Le faltó una coma... Después del tercer true... Ah... Gracias... Súper... Ah... Claro... Aquí está... Listo... Entonces... ¿Dónde aparece el true? Ah... Pues en la tercera posición... Y en la quinta... Pues porque mire... Puse aquí true... Y aquí true... Listo... Entonces... ¿En cuál posición aparece Colombia? Pues... ¿Cuál es el índice que es igual a Colombia? Ah... Pues... 39... Entonces estamos en el... En la posición 39 de la lista... Eh... Venezuela... ¿Dónde está? Vamos a ver... Debe estar más abajo... Pues porque tenían únicamente dos compañías... Vamos a ver dónde... Ah... En la posición 54... ¿Dónde estará México? Vamos a verlo... Posición 19... Bueno... Hace sentido... Es un país mucho más grande que nosotros... Hace sentido que esté por encima... ¿México? 23... ¿Perú? 53... Eh... Y lo mismo... Y aplica... Digamos... Esa función HEAD... Esa función TAIL... Yo la utilizo un montón... Ah... Que usted quiere ver el top 10 de la tabla... Pues quiere ver los 10 primeros países únicamente... Ah... Pues puede hacer el HEAD... ¿No? Y ya lo habíamos visto antes... Entonces mira... Aparece... United States... Japón... China... Bueno... Los primeros 10... Hasta... Hasta Alemania... Ah... Que yo quiero ver la cola... O sea... Los últimos... Por defecto... Muestra los últimos 6... Supongamos que yo quiero ver los últimos... Los últimos 5... Por defecto... Únicamente muestra los últimos 6... Entonces voy a ponerle... Igual a 5... Ah... Antes está aquí... Puerto Rico de últimas pues... Bueno... Listo... Eh... Hagamos algunas... Hagamos... Antes de irnos al break... Hagamos unos porcentajes... Y con esto nos vamos al break... Eh... Entonces... Digamos... Yo quiero... Si usted quiere hacerlo con el head... Hágalo con el head... Yo lo voy a hacer a la brava... O sea... Con el filtro... Con los paréntesis cuadrados... Voy a coger el top 5... Si usted quiere... En lugar de tabla... Así... Usted puede poner... Head... Eh... Tabla... Eh... N... Eh... Igual a 5... Si usted quiere puede ponerlo así... Tabla de... Perdón... Head de tabla... De N... Igual a 5... Yo lo voy a dejar como lo que tenía... Para simplemente... Eh... Practicar los filtros... Digamos... Eh... Digamos... Directos... Y eso... Este... Este top 5... Mírelo... Aquí está... Este top 5... Lo voy a guardar aquí... En un objeto que llame... Tabla top 5... Tabla punto top 5... O raya el piso... Bueno... Lo que quiera... Listo... Lo voy a guardar... Pum... Ahí lo guardé en la... En el... En el... En el memory... Y ahora voy a calcular los porcentajes... Claro... Yo quiero saber... Este 564... Qué porcentaje es del total... No... Este 229... Qué es del total... Este 200... Qué es del total... Listo... Entonces... Eso lo voy a guardar en... En un objeto que se llama... Tabla punto top... Punto rel... Este rel es de relativas... O sea... De porcentajes... Y el porcentaje... Cómo se calcula... Pues simplemente coja eso... Y divídalo... Entonces mire... Voy a ejecutar únicamente... Este... Esta partecita... Voy a coger... Recuerda el Sugar Property... ¿No? El Sugar Property... Le dice que cada valor... O sea... Cada uno de estos valores... Los voy a dividir por 1996... Pues para sacar los porcentajes... Entonces mire... Entonces está... 28%... 11%... 10%... 4%... 3%... Entonces algo... Que yo usualmente... Yo nunca presento... Nunca hago reportes con... Esto es algo que yo les aconsejo... Nunca... Nunca presente un... O haga un reporte con... Presentando unas... 10 cifras decimales... A nadie le van a interesar... Las 10 cifras decimales... No... Pues uno... Uno pone... No sé... 3 cifras decimales... 4 cifras decimales... Algo que se le haga fácil... ¿No? Entonces esta función... Usted no la conocía... Es nueva... Round... Eso significa redondear... Entonces voy a redondear... A 3 cifras decimales... Si usted quiere escribir aquí... Digits... Igual a 5... A 3... Está bien... Digits quiere decir... La cantidad de cifras decimales... Y si usted quiere poner aquí el X... Lo puede hacer... Entonces... De hecho debería dejarlo así... ¿No? Quiero... Entonces... ¿Cómo se leería? Quiero redondear... A 3 cifras decimales... Esta... Esta tabla... Pues ya con la división hecha... Y eso lo voy a guardar... En un objeto que se llama... Tabla.top5.rel... Listo... Y mire... Y aquí está... Listo... Estados Unidos tiene el 28% de las compañías de la lista... Japón el 11%... China el 10%... Reino Unido el 4%... Corea del Sur el 3%... Y ahora... Simplemente para finalizar con este análisis sencillo... Voy a decir... Ah bueno... Vamos a sumar... Estos porcentajes... A ver... El top 5 de la lista... ¿Qué porcentaje total tiene de todas las compañías? Entonces mire que al sumarlo me da el 57%... ¿A qué quiere decir esto? Que el 57% de las compañías de la lista... Únicamente hacen parte de 5 países... Lo cual refleja una alta... Heterogeneidad... En la distribución... De las compañías... En la lista alrededor del mundo... ¿No? Porque únicamente 5 países... Están acumulando el 57% de las mejores... De las mejores compañías... Pues del top de las 2.000 compañías... Pues... En el mundo... Bueno... Entonces aquí... Estos son simplemente análisis muy sencillos... Para revisar estos conceptos de frecuencias... Y de filtros... Ahí vamos... Vamos a empezar ahorita con unas visualizaciones... Muy fáciles de estadística... Y de cómo se hacen en R y en programación... Entonces... Nada... Me pasé 2 minutos... Son las 7.47... Vamos a tomar... Hoy no nos vamos a tomar tanto break... Porque tenemos mucho material que cubrir... Entonces... Vamos a tomarnos... Hasta las... 8... A ver... Yo miro aquí... Vamos a tomarnos... Hasta las... 6, 7... Hasta las 8 y... A ver... Hasta las 8 y 10... Por favor... 8 y 10... Ya arranco... 8 y 10... Ya estoy aquí hablando nuevamente... Entonces... Son... Eso nos dan 20 minuticos... Más o menos... 8 y 10... 8 y 10... Bueno... Voy a dejar de compartir en este momento la... Pantalla... Un segundo... Voy a dejar de compartir en este momento... Voy a ponerle aquí... Voy a parar la grabación... Ok... Aquí está grabando de una vez... Entonces... Bueno... Vamos a continuar... Voy a compartir pantalla nuevamente... Y entonces... Bueno... Veníamos trabajando en... Los filtros de las bases de datos... De alguna manera... Trabajamos con filtros simples... Con filtros compuestos... Vimos... Varios operadores... El I... El O... El IN... Aprendimos a organizar... Hacer filtros organizando... Tablas de forma ascendente... Descendente... Por medio de cualquier variable... Hicimos unos conteos... Con la función table... Calculamos unas frecuencias absolutas... Que son los conteos... Los números brutos... Como tal... Y las frecuencias relativas... Que son los porcentajes... Y... Lo que vamos a hacer ahora... Es como... De alguna forma... Empezar a hacer algún par de visualizaciones sencillas... No tanto porque... Sean visualizaciones muy... Digamos avanzadas... No... Vamos a ir aumentando el nivel de las visualizaciones... Paso a paso... Sobre todo es para que ustedes vean... Cómo es... Que se hace... Para... Proceder... Cuando uno quiere hacer gráficos en R... Y eso... Que eso no lo hemos... Trabajado todavía... Entonces... Vamos a arrancar con un... Un... Un gráfico muy sencillo... Que es un gráfico de barras... Común... Cuando uno tiene unos conteos... Unas frecuencias... Entonces... Un par de comentarios... Bueno... Primero... Cuando usted quiera desplegar gráficos... Van a pasar dos cosas... La primera... Es que los gráficos... Si usted ejecuta el gráfico de una... Sin... Sin... Sin decirle nada... Al... Al... Si usted ejecuta la línea... Sin decirle nada... A R... De dónde... De dónde sacar el gráfico... Se lo va a sacar aquí... Donde dice plots... En la parte... Inferior derecha... Entonces... Si usted ejecuta el gráfico... En este caso... Un bar plot... Un diagrama de barras... Sin especificar... Dónde lo quiere... Le va a salir por defecto... Aquí en la parte... Inferior derecha... Aquí donde dice plots... En este caso... No tengo ninguno... A mí en lo personal... Me gusta... Generar una ventana nueva... Y visualizar el gráfico aparte... Y visualizar el gráfico aparte... Entonces... Eso usted lo logra en Windows... Con el comando Windows... Si usted está en Mac... Creo que el comando correspondiente... Es quarts... Es este... Quarts... Con Z... Así... Quarts... Así... Sin el... Sin el porro... Quarts... Si usted está... En un Mac... Con quarts... Que le... Le... Le crea esa ventana... Me explico... Mire... Si yo ejecuto únicamente... El comando Windows... Mire que le genera... Una ventana nueva... Pum... Aquí está... Y creo que por algún motivo... Aquí está... Le crea esta comando... Y en esta ventana... Que obviamente usted puede... Agrandar... Puede... Puede modificar ahí como quiera... Le va a salir el gráfico... De lo contrario... Le va a salir aquí en la parte inferior derecha... En la ventana donde dice Plots... Bueno... La voy a cerrar pues porque todavía no he generado el gráfico... Entonces vamos a hacer un Bar Plot... En un Bar Plot... Pues es un diagrama de barras... Entonces básicamente usted le dice... Cuáles son las alturas de las barras que usted quiere graficar... Entonces en este caso las alturas son estas... Estados Unidos 28%... Japón 11%... China 10%... Bla, bla, bla... O sea 5 barritas... Muy fácil... Entonces... Pues nada... Lo único que usted hace es... Ejecuta el comando Windows... Utiliza la instrucción... La rutina... La función Bar Plot... Y el Hate... Es la altura de la barrita... ¿Cómo yo sabía que se tocaba escribir Hate? Pues... Nuestro comando... Nuestro truquito de siempre... ¿No? Recuerde que... Cuando usted escribe la rutina Bar Plot... Dentro del paréntesis... Usted puede escribir simplemente... Tap... Y le sale el argumento... Con el cual usted grafica... O el argumento principal... Entonces... Es todo... Usted simplemente puede escribir... Lo voy a volver a hacer yo solo aquí... Bar Plot... Paréntesis... Y en caso que usted no sepa... Cómo escribir... De hecho ahí le sale la autocompleta... En caso que usted no sepa qué escribir... Pues simplemente le da Tap... O lee... O lee... Pues ahí el autocompletado... Le pone Hate... Y listo... Y entonces ahí le sale... Usted le pone lo que... Usted le pone... Las alturas de las barritas... Entonces en este caso... Era Tabla... ¿No? Tabla... Punto... Top 5... Punto resla... Ahí está... Listo... Entonces vamos a ver qué sale... Listo... Entonces mire... Por defecto le aparece así... Un diagrama en color gris... Ese es el defecto... El color por defecto... Que utiliza R... Le aparece... La escala en el eje Y... Pues en... En proporciones... O sea en decimales... Pues porque... Así es que tenemos la tabla... Mire que la tabla la tenemos en... En decimales... 0.28... 0.11... 0.10... Los nombres de las barritas... No se ven casi... Entonces si usted quiere... Lo puede agrandar un poquito... Para que se vea mejor... Eh... Bueno... Ya... No le aparece ningún título en el eje X... No le aparece ningún título en el eje Y... No le aparece ningún título principal... Etcétera... Entonces... Aquí viene... La lección importante... Todos los gráficos... Y todas las rutinas en R... Se pueden personalizar... Al nivel de detalle que usted quiera... Lo que quiera... Se puede lograr... Entonces... Aquí lo importante es... Entonces... Ir cogiendo como cierta experiencia... Como con... Con cierto tipo... Con cierto... Con ciertos... Con ciertos... Argumentos... Para llegar a la personalización del gráfico que usted quiera... Entonces... Eh... La primera cosa es que... Primero eso... Tenga en mente que... Todo gráfico... Se puede personalizar... Al nivel de detalle... Que usted desee... Entonces... Ese es el siguiente... Esa es el siguiente... La siguiente parte... Entonces... Aquí es... Aquí hay como una... Aquí hay como una... De alguna manera... Una... Personalización del gráfico anterior... Y... Pues a simple vista... Usted dirá... Uy... No... Pero eso está muy difícil... Y no... Simplemente... Que... Eh... Yo leí... Pues la ayuda... De la rutina... Fíjese que aquí en... Help... Usted si quiere puede escribir... Barplot... Y le aparece... Pues todas las opciones... Que usted tiene en el Barplot... ¿No? Le aparece aquí... Todas las modificaciones... Que usted le puede dar al Barplot... Claro... Son un montón de cosas... Pero... Son... Digamos que de alguna manera... Usted puede personalizarlo un... No es que usted tenga que personalizarlo todo... No... Usted personaliza... Personaliza lo que usted quiera personalizar... Entonces le voy a dar un varios ejemplos... Bueno... Primero... Es que quiero guardar... Además de hacer el gráfico... Voy a guardar en memoria el gráfico... Eh... Para... De alguna manera... Poder extraer las características... Enseguida... Ya ahorita le... Le... Le digo a qué me refiero... Entonces... El gráfico... Lo voy a guardar en un objeto que se llama así... BP... De Barplot... Listo... No es necesario guardarlo... Es simplemente porque quiero... Quiero escribir después... Aquí abajito donde dice Text... Quiero... Quiero escribir... Los valorcitos de... De las alturas pues... Por eso fue que lo guardé... Entonces... Bueno... Primero... Multipliqué por 100 las alturas... Mire que en el Hate... Lo multipliqué por 100... Entonces... Pues para qué... Para que me quede un porcentaje... Es mucho más fácil de negar... Listo... Siguiente... Alguien me puede decir... Ok... Juan Camilo... Es que... En el gráfico que usted tenía... Pues... Yo quisiera... Escribir... No estos nombres... Sino quisiera cambiar... No sé... Ponerle otros nombres... Que salga... No sé... Aquí tengo por ejemplo... Le puse los acrónimos... Creo... Sí... Us... Jp... Cn... O sea... Le puse los acrónimos... Simplemente para ejemplificar... Cómo cambiar los nombres de las barritas... Punto... Listo... Eso usted lo logra... Así... Con el names.arc... Como los nombres de los argumentos... Listo... Y mire que le puse los nombres... Entre comillas... Y eso... Si usted simplemente quiere... Dejar los nombres que estaban... Pues simplemente... Pum... Usted borra eso... Y punto... Se acabó el problema... Pero simplemente como lo quería ejemplificar... Con algo... Ah... Que yo no quiero US... Sino quiero... Estados Unidos... Y todo en mayúscula... Pues le pone Estados Unidos... Todo en mayúscula... Entonces... Bueno... Mi punto es que usted puede... Usted puede llegar hasta ese nivel de... De detalle... Ah... Que yo quiero el color de las barritas... En otro color... Pues aquí le puse light blue... Simplemente azul claro... Y el borde... De los rectangulitos... Se los puse en azul oscuro... Azul... Vea... Blue... Borde igual a blue... Xlab... Antes usted me va a decir... Juan Camilo... ¿Usted cómo sabía los colores? Pues... Fácil... Yo simplemente voy a Google... Y escribo aquí... Mire... Colors... Colors in R... Entonces mire... Tal... Entonces le aparece... Una lista de colores... Ahí... Aquí aparece un montón de colores... Que usted puede coger... Nada... Nada... El color que le guste... Usted mire ahí... Y esta no es la única lista... ¿No? Hay un montón de listas... Hay un montón de colores... Hay un montón de opciones... Yo cogí esta lista... Entonces si usted quiere... No sé... Si usted quiere el azul... Este azul... Pues póngale... Deep Sky Blue... Que usted quiere... No sé... Este morado... Póngale... Dark Orchid... Bueno... Lo que usted quiera... Eh... X Lab... Significa el label... La etiqueta del eje X... O sea... El título del eje X... Obviamente... Y Lab... Significa la etiqueta... El... El título del eje Y... Entonces le puse aquí... País... Y porcentaje... Simplemente por... Ejemplificarlo... El Main... Es el título... El título... Entonces el título le puse... Países Top 5... Forbes Low 2000... Ahí está... El Font Main... Le puse 4... Font Main igual a 4... Significa... Negrilla... Cursiva... ¿Cómo lo sabía? Pues... Lo... 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 Lo Googleé también... Le puse... Eh... Font Main... En R... Listo... Entonces aquí le aparece... Graphical Parameters... No sé qué... Vamos a ver... No fue una consulta... Si yo quiero ponerle... Eh... Un color de barra diferente a cada... Un color diferente a cada barra de país... ¿Cómo se haría? Por favor... Ok. Este tipo de cosas son muy usuales. Entonces, aquí la respuesta va en dos sentidos. La primera es que uno, digamos, cuando tengan este tipo de dudas, así tal cual, que son muy naturales, y yo también las tuve y las tengo todo el tiempo, mi primera reacción siempre es ir a Google y poner aquí en la barrita barras con colores diferentes en R. Puede ser. Esa es una alternativa. Usualmente yo lo pongo en inglés, ¿no? Different colors in bars in R o alguna cosa así. Para responder así puntualmente la pregunta, uno puede, digamos, voy a experimentar, voy a experimentar. Lo que me dice a mí la intuición, la lógica es, supongamos que quiero barritas de color, no sé, rojo, red y les voy a poner, no sé, orange y naranja. Listo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces me sale así. Entonces ya, ah, que yo quiero tres colores diferentes. Entonces, si yo quiero una para cada uno, entonces tendría que poner un color para cada uno, ¿no? Voy a poner a ver qué pasa si le pongo otra, ¿no? No sé, le voy a poner así black. Obviamente se ve horrible, pero bueno. Entonces, ahí está. Entonces, la idea es que uno puede poner tantos colores como uno quiera, ¿no? Separados por comas. Separados por comas. Y con un concatenar. Entonces, mi punto es que es importante coger unos colores adecuados, ¿no? Que se vea bien. Listo. Lo voy a dejar, lo voy a dejar como estaba. Entonces, la respuesta va en este sentido. Primero, siempre que tengan una duda de cómo hacer un gráfico, googleenlo de una. Y lo acomodan al caso particular. Yo hago eso todo el tiempo. Yo pongo gráfico de barras en R, tal. Y me salen un montón de ejemplos. Le copio el código, lo pego en el script. Y lo adapto a lo que yo quiero, ¿no? A los colores que yo quiero, a los valores que yo quiero. Bueno. Nunca memoricen esto. Es decir, si yo estuviera aprendiendo, el próximo diagrama de barras que yo haría, sería coger este que ya tengo. Y ya, y control C, control V en el taller o en el análisis de datos que esté haciendo. Y adaptarlo a la situación que yo quiera. Pero bueno, antes de ir a eso. Bueno, el main era el título, el font era la fuente. Si usted no quiere cambiarle la fuente al título, simplemente no le cambia nada. La fuente es simplemente, creo que una es normal, dos es negrilla, tres es cursiva, cuatro es negrilla y cursiva. Y este Y-lim, le cambia a usted el límite del eje Y. ¿Por qué? Es decir, en este caso, el límite del eje Y lo quiero entre 0 y 30%. ¿Por qué? Pues porque yo sé que el Estados Unidos va hasta 20 y tanto por ciento, solamente lo quiero entre 0 y 30%. Si usted quiere un eje más grande, como más escala, pues póngale entre 0 y 50, o bueno, lo que usted quiera. Entonces mire, voy a ejecutar, así como lo tenía, lo voy a ejecutar así. Listo, ahí le queda. Creo que alguien había, ah, y ahora lo modifique aquí. Bueno, creo que alguien había escrito algo en el chat. Ok, sí, ok. Entonces, aquí está el gráfico, aquí está el gráfico. Y bueno, yo les voy a enseñar cómo hacer documentos interactivos y HTML, todavía no. Pero si usted lo quiere guardar para pegarlo en Word, o para pegarlo en Excel, o para pegarlo en alguna parte, simplemente le clic derecho, y aquí usted ya lo puede guardar, ¿no? Puede imprimir, puede, digamos, si quiere imprimirlo en PDF, puede guardarlo como un bitmap, que creo que le da mayor resolución. Bueno, ya usted puede, si quiere, algunas personas, no es la mejor opción, pero bueno, pueden imprimir la pantalla con el teclado y después pegarlo en un Word. Pero bueno, digamos que aquí las alternativas ya son múltiples, porque ya esto se funciona como una imagen común y corriente. Lo puede pegar, sí, puede guardarlo, puede guardar, mire, puede guardarlo como un PDF, como un Podscript, hay muchas, como un JPG, lo puede guardar como quiera, pues. Y lo puede pegar después en Word o lo que sea. Yo quiero enseñar a hacer documentos interactivos en HTML, que es lo más bonito y lo más profesional, digamos. Entonces, y es como lo hace Python también, entonces, pues, digamos, lo haremos en su momento, pero por ahora ya esto es gráfico. Entonces, mi punto es, cualquier cosa que usted quiera hacerle al gráfico, lo puede hacer. Por ejemplo, alguien, ah, que yo quiero unas rayitas horizontales o verticales o como quieran dentro de las barras. Pues, usted simplemente le puede poner, por ejemplo, el comando Density, ¿no? Entonces, Density igual a, y quiero que las barritas estén separadas cada 10 puntos, entonces le va a poner igual a 10. Entonces, mire que el grado de, el grado de personalización del gráfico es tanto como usted quiera. Aquí yo le puse rayitas, que si usted quiere punticos, le puede poner punticos, que en este momento no me acuerdo cómo se ponen los punticos, pero es buscarlo y ya. Entonces, mi punto es que usted puede personalizar el gráfico tanto como usted quiera. Ah, bueno, otra cosa. Ah, que usted quiere ponerle, digamos, encima de las barritas o debajo o donde quiera los porcentajes. Entonces, eso usted lo hace con el, la rutina Text. Si usted se da cuenta, este BP, este BP tiene por dentro como la ubicación de cada barrita. Entonces, la primera barrita aparece aquí en 0.7, en el eje X. La siguiente en 1.9. La siguiente en 3.1. La siguiente en 4.3. O sea, como la locación de cada una de las barritas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a poner un texto en cada una de esas locaciones en el eje X. Este 0 quiere decir que la altura donde va a aparecer el texto es 0. Es decir, me va a aparecer en la parte inferior de las barritas. ¿Por qué? Porque no le puse altura. Si usted quiere que el texto le aparezca más arriba, pues póngale aquí un número diferente. Ah, ¿qué es lo que quiero que me aparezca? Pues los porcentajes. Por eso aquí pongo el round, ¿no? Round 100 por. Sex es el tamaño. Aquí yo le puse un tamaño de 2. O sea, que me aparezca el doble de grande. La posición le puse 3. Porque quiero que me aparezca centrado. 3 es centrado. En color rojo. Y con negrilla. Creo que es esto. Font igual a 3. Creo que es negrilla. Entonces, vamos a verlo. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, alguien me puede decir, Ah, Juan Camilo, yo quiero que en lugar de que me aparezca abajito en las... Quiero que en lugar de que me aparezca abajito en las barras, quiero que me aparezca encima de las barras. Ah, pues bueno. Entonces, en lugar de 0, pues póngale... Póngale la altura a la cual usted quiere que le aparezca. Entonces, la altura, pues es la altura de cada una de las barritas. O sea, que tengo que ponerle las frecuencias. Y, ah, Juan Camilo, a mí me parece que esto quedó... Este rojo quedó muy grande. Entonces, en lugar de 2, pues póngale, no sé, 1. Pues para que me aparezca en tamaño sencillo. Y, bueno, voy a darle aquí un Enter para que se vea un poco más. Y quiero que una fuente 2. O sea, que no quiero que me aparezca cursiva, sino quiero que me aparezca negrilla únicamente. Entonces, nada. Lo vuelvo a ejecutar. Y ahí está. Pues listo. Entonces, mi punto es que, digamos, de ahora en adelante puede tomar como plantilla esto. Y ya. Y usted modifica lo que quiera modificar. Ah, que siempre toca modificarlo todo. No. Usted modifica los parámetros que usted quiera modificar. Y ya. Que usted solo quiere modificar el color. Pues solo cambie el color. Que usted quiere modificar únicamente el título. Pues solo cambie el título. En fin. O sea, mi punto es que, al parecer... Digamos, al principio, cuando yo vi esto la primera vez hace muchos años, yo me asusté, entre comillas, porque quito esa mano de caracteres. Pues no. Esto funciona como código libre. O sea, usted puede copiar este código y adaptarlo a su necesidad. Entonces, para un próximo diagrama de barras, pues simplemente coja este código y cambie lo que quiera cambiar. Punto. ¿Que de dónde yo saqué este ejemplo? Pues simplemente muchas fuentes. Una de ellas es el mismo R. Fíjese que aquí en el... Fíjese que aquí en la ayuda, donde cuando yo escribí bar plot, si usted baja, aquí hay un montón de ejemplos al final. Aquí hay un montón de ejemplos. Y usted puede simplemente copiarse estos ejemplos. Y ya. Mire, ejemplo, examples. Entonces aquí aparece un montón de examples. O si no, usted puede poner, si quiere puede poner, bar plot in R. Y yo puse in T. No, bar plot in R. Entonces mire que aquí aparece esta referencia que se llama bar plots. Esta quick R es una que yo utilizo usualmente. Y mire que le aparecen... Bueno. Sí. Aparecen un montón de ejemplos. Entonces, ah, supongamos que usted quiere... Ah, mire, estas gráficas horizontales. Entonces debe haber aquí algún argumento que diga horizontal. Ah, mire, aquí está. Horizontal igual a true. Claro. Entonces si usted quiere este tipo de gráfico, pues la próxima vez simplemente copielo. Copia el código. Le hace copiar. Y lo pega en su script y ya. Es todo. Ah, que yo quiero una barrita sobre la otra. Ah, pues simplemente copia el código. Y pues bueno. Ya. Es todo. Entonces yo durante la clase, y lo mismo le va a pasar a ustedes cuando vean su curso, sus demás cursos en Python y en R. Pues lo que va a pasar es que ustedes les van a dar ejemplos así como yo se los estoy dando. Entonces ustedes lo pueden coger como plantillas para próximos ejemplos. Nunca se aprende esta vaina de memoria. Ya obviamente después de hacer unos tres de estos, pues usted ya sabe que Xlab va a ser el título del eje X. Punto. Ya ni siquiera, o sea, ni siquiera lo va a memorizar, sino ya usted lo hace naturalmente. Y siempre que se le olvida algún comando o alguna cosa así, lo googlea o lo busca en la ayuda y listo. O lo coge de la plantilla. Es todo. Entonces no sufra por tratar de aprenderse esto de memoria o por tratar de, o por tratar de, digamos, como a la brava simplemente saber cómo se hace. No, esto se hace simplemente tomando ejemplos. Punto. Aquí, alguien me puede decir, Juan Camilo, pero usted cómo sabía que en text, este primer argumento era el que me decía la ubicación de las barritas. Pues el truquito de siempre, ¿no? Recuerde que después del paréntesis, uno pone el tab y le aparece el X, ¿no? Que no se lo puse, se lo debe haber puesto, lo voy a poner. Luego, el Y, ah, o sea, la altura, mira que dice, numeric vector of coordinates where the text labels should be written. Entonces aquí está, el, donde los labels deberían estar escritos. Luego, ¿qué sigue? Ah, los labels, o sea, las etiquetas donde va cada uno, arribita cada una de las cosas. Entonces, eso sí lo debe haber puesto. Ahora, yo siempre que veo, por ejemplo, si, si, yo siempre que veo sex, yo sé que es el tamaño. Pulse, la posición. Call, pues el color. Es más, este color me quedó horrible, rojo. Bueno, de hecho, lo que debería hacer, para que se viera bonito, es quitarle este density. A mí no me gustan estas rayas, la verdad. En call, le voy a poner aquí blue. Listo. Y ahí está. Este gráfico me gusta como, como se ve mejor. Ah, que los números están muy chiquitos. Listo. Le voy a poner aquí un sex igual a 1.2, para que se vean un poquito más grandes. Entonces lo voy a volver a ejecutar. Y ahí debió haber salido. Listo. Entonces alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y cómo hago para poner los porcentajes? Todo se puede. Honestamente, la única, lo único que hay que hacer es ponerle aquí, no se va a asustar con esto, pero lo único que hay que hacer es ponerle paste. Paste es pegar, Entonces le vamos a pegar un porcentaje. Paste. Y dentro del paste le pongo el porcentaje. Listo. Creo que hay debe, es más, le voy a poner paste cero. Paste cero quiere decir que no, no deje espacio. No quiero que aparezca un espacio entre el número y el porcentaje. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo sabía que paste cero era lo que se usaba? Pues porque ya he hecho tantos gráficos en mi vida con esto que ya me lo sé de memoria. Entonces ahí le dejo el ejemplo. Ahí ya, mire, ahí ya lo guardo en el script por si usted quiere replicarlo. Que si usted no quiere ponerlo, pues no lo ponga. Y punto. Ahí está. Bueno, entonces, el único mensaje con este diagrama de barras es que, de ahora en adelante, van a aparecer muchos gráficos. De ahora en adelante van a aparecer muchas tablas y muchos gráficos. Entonces, mi punto es, no, 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 no en todos los gráficos voy a empezar comando por comando diciéndole, ah, esto cambia el color, esto cambia el tamaño, esto cambia. No, ya usted sabe que cada comando tiene como, cada argumento tiene como una función y que si usted quiere lo modifica. Por ejemplo, supongamos que por algún motivo usted no sabe qué significa el CX. Supongamos que por algún motivo usted no sabe para qué significa esto. Entonces juegue con eso. Entonces yo le diría, ah, ¿qué hará esto? Pongámoslo en 3, a ver qué pasa cuando lo, cuando lo ejecute con 3, a ver qué va a pasar. Pues me va a caer un tamaño grande enorme, ¿no? Ah, listo. Si le pongo 3 es que esto lo triplica el tamaño, entonces eso se ve muy feo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es ponerle lo que estaba, 1.5, que es el aumentar el tamaño al 50%. Bueno, y listo. Entonces, el gran mensaje es, utilice como plantilla los gráficos que les voy a dar, número uno. Número dos, si hay algún comando que usted no sabe, juegue con el comando. Número tres, si por algún motivo hay algún gráfico que usted quiera hacer y no, y no lo tengamos dentro de nuestras plantillas, googleelo y ya. Mi sugerencia es que lo googleé en inglés porque aparecen muchas más opciones. Claro, yo aquí, por ejemplo, en este del Google, abrir primero, pero pues la comunidad es tan grande que mire, hay un montón de cosas, ¿no? Tutorial no sé cómo, Art Graph no sé cómo, Bar Plots no sé cómo más, hay un montón de opciones. Entonces, es más, usted puede ir a Images y le sale aquí, pues como más, más opciones. Pues usted le pone, ah, que, ah, que mire que aquí los colores son color pastel, pues simplemente déle clic en el gráfico y mire que fue como, cuáles son los colores pastel y ya. Listo. Sin embargo, pues yo le voy a dar los gráficos lo más, digamos, adornados posibles para que usted ya tenga como una, una, una función. Muy bien. Y aquí, pues una, otra forma de visualizar la ayuda que no sé aquí con, con la, escribiéndola, pues es simplemente antecediendo el signo de interrogación al, al comando, ¿no? Y lo va a mandar a la ayuda como tal cual usted la escribió aquí en el, en el, en la ventana inferior derecha. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. En estos minuticos que nos quedan, lo que quiero hacer es, eh, hacer otras visualizaciones extra y repasar otros conceptos de estadística que, eh, son muy usados en el análisis de datos y que vamos a, y que van a aparecer en el machine learning, que van a aparecer en, cuando usted haga, eh, otros análisis, eh, cuantitativos de uso común. Entonces, bueno, eh, vamos a trabajar con variables cuantitativas. Entonces, mire, voy a crear una nueva base de datos que se llama fg.cuanti. Y, lo único que voy a hacer es dejar, como, no voy a filtrar las compañías, es decir, voy a coger las 1996 compañías que tenía, y voy a coger únicamente las variables cuantitativas. ¿Por qué? Pues, porque los análisis que vamos a hacer ahorita son para variables cuantitativas. Entonces, mire que es un filtro muy fácil. ¿Por qué? Pues, porque antes de la coma no puse nada. ¿Qué quiere decir eso? Que, voy a incluir los 1996 registros, las 1996 compañías. Segundo, después de la coma puse sales, profits, assets and value. O sea, que únicamente me quedé con las cuantit. Únicamente me quedé con las cuantit. O sea, que al ejecutar este filtro, me quedé una base de datos de 1996 observaciones con cuatro variables. Que si usted las quiere ver, pues, nada, simplemente dele click, y mire que aquí le aparece el, el data frame. Ah, que lo hice con data frame. Lo hubiera podido hacer con matrix, claro, lo hubiera podido hacer con matrix, pero pues ya que tenemos todo en un data frame, pues, ahí está. Listo. Entonces, vamos a hacer, vamos a recordar algunas medidas de estadística que son de uso común, y que, y que, y que, nada, casi que uno las utiliza todo el tiempo cuando quiere hacer análisis de datos. Entonces, la primera es, esta, esta rutina summary, es una rutina que yo hago muy frecuentemente, y es un resumen, este summary, pues, es un resumen de las variables. Entonces, mire lo que le aparece, le aparece el mínimo, para cada una de las variables, le aparece el mínimo, le aparece, le aparece el primer cuartil, el primer cuartil con R, es el percentil 25, o sea, es el valor que acumula el 25% de la información. Le aparece la mediana, la mediana, es el segundo cuartil, o el percentil 50, eso, son sinónimos de lo mismo, o sea, es el valor que acumula el 50% de los datos. Le aparece la media, o sea, el promedio, recuerde que el promedio se calcula sumando todos los datos, y dividiendo entre el total de datos, o sea, en este caso, 1996. Le aparece el cuartil 3, o sea, el percentil 75, y le aparece el máximo. O sea, este es un resumen, que con seis números, básicamente le resume toda la información, de la base de datos, en términos de centralización. Entonces, repito, le aparece el mínimo, o sea, cojamos este, 0.001, las ventas, en las 1996 compañías, en las 1996 compañías, la compañía que registró menos, las compañías que registraron menos ventas, fueron de 0.001 billones. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será 0.001 billones? Entonces, aquí es cuando uno tiene que recordar las unidades de medición, ¿no? Uno significa un billón. Uno significa un billón. O sea que, 0.001, que es básicamente dividiendo entre mil, pues eso es un millón de dólares, ¿no? Entonces, en la lista, la o las compañías que tuvieron un menor, las menores ventas, fueron de un millón de dólares. Ah, ¿qué cuáles son esas compañías? Pues usted ya sabe hacer el filtro, ¿no? Ya aprendimos a hacer el filtro. Pues, ¿cómo se hace? Pues arriba, con el igual, igual, ¿no? Ah, este, este, no sé, cojamos este tercer, cuartil, 17.5, ¿qué quiere decir esto? Ah, que el 75% de las compañías, tiene ventas inferiores o iguales a 17.5 billones. O, si usted quiere leerlo diferente, puede leerlo, el 25% de las compañías, tiene ventas superiores a 17.5 billones. Bueno, aquí está el máximo, quiere decir que la o las compañías con mayores ventas fueron de 485 billones. Aquí está el promedio, en promedio las compañías fueron, las ventas fueron de 17 billones en promedio. Y, y bueno, y así con cada una de las, así con cada una de las, así con cada una de las, eh, compañías. Ahora, bueno, ahorita hacemos un comentario sobre el sesgo y la variabilidad. Otra medida que, mmm, se usa muchas veces en estadística para evaluar la volatilidad de una variable, es la varianza. Esta es, espero que todo esto le esté sonando familiar, porque esto es algo que uno aprende en el, en el colegio inclusive. Eh, vamos a ver la, bueno, hay unas fórmulas que no he escrito, pero las voy a escribir de una vez aquí en mi tablero. Espero que se vea. Si no se ve, por favor, me, me avisen. Entonces, bueno, aquí está mi tablero virtual. Aquí está, voy a crear un tablero nuevo. ¿Cómo era que se hacía esto aquí? Quiero un nuevo cuaderno y lo quiero cuadriculado para no descacharme tanto. Y aquí está. Todo esto va a quedar guardado en la carpeta, no se preocupe. Yo esto lo exporto a PDF ahorita que terminemos la clase y todo esto le queda guardado. Entonces, eh, simplemente por recordar un par de cositas, eh, voy a poner aquí esto en color negro para que se vea mejor. Acá. Muy bien. Entonces, eh, un par de fórmulas muy básicas de, de esto, de estadística. bueno, habíamos, hablábamos del promedio. Usualmente el promedio se simboliza con X barra. O, bueno, eh, de hecho, puede ponerle el símbolo que quiera, pero solamente es como el símbolo usual de esto. Y cuando se calcula el promedio, lo único que hace es, eh, sumar todos los datos. Entonces, te pones suma, desde el primer dato, hasta el último dato. Y después de sumar todos los datos, eh, los divide, divide todo eso entre, entre N, ¿no? Entonces, al resultado de esa suma, la multiplica por 1 sobre N, entonces, para que divide. La varianza, que era donde íbamos, es una medida de, la varianza es una medida de dispersión, de volatilidad, de qué tanto, de qué tan dispersos están los datos respecto al promedio, de qué tanto varían los datos respecto al promedio, qué tan volátiles son los datos respecto al promedio. Entonces, esa medida, usualmente se simboliza así con la letra S cuadrado. Y lo que usted hace, cuando calcula la varianza es, de hecho es muy fácil. ¿Por qué? Porque usted coge cada dato, usted coge cada dato, de los 1996 datos, usted coge cada uno, y le resta el promedio. Ahora, después de coger cada dato, y de restarle el promedio, usted coge todas esas diferencias, y las eleva al cuadrado. ¿Por qué hay que elevarlas al cuadrado? Porque, si usted no eleva al cuadrado, algunas diferencias le van a dar negativas, algunas les van a dar positivas, y si usted totalizara todo eso, le va a dar cero siempre. ¿Por qué? Porque es que, como el promedio le queda en la mitad, del conjunto de datos, por decirlo de alguna manera, entonces, si usted suma, todas esas distancias, sin elevar al cuadrado, como unas son negativas, y otras son positivas, entonces eso siempre le da cero. Es más, sería chévere que usted lo comprobara, con R ahorita. Entonces, lo que usted hace es, calcular todas las distancias al cuadrado, pues para eliminar el signo, alguien me puede decir, ¿Hubiera podido usar el valor absoluto? Y la respuesta es sí, eso se llama la desviación absoluta, es correcto. Lo más usual es usar el cuadrado, para eliminar el signo, y luego, calcula el promedio de eso. Entonces, suma todos estos datos, coge cada dato, cada, cada una de esas diferencias, al cuadrado, y las promedias. Y ese promedio aquí, en este caso, por una razón técnica, se tiene que hacer, no sobre n, sino sobre n menos 1. Y la razón técnica, es una razón de estimación, de poblaciones, que, si alcanzamos a verlo, lo vemos. Entonces, básicamente, es el promedio, de las distancias al cuadrado. Punto. Entonces, esta medida, es una medida de dispersión, de volatilidad, de variabilidad, de variación. Variabilidad, respecto al promedio, ¿no? Respecto, esto le dice a usted, qué tan cercanos, qué tan variables, son los datos, pero respecto, al promedio. Qué tanto varían, los datos, qué tan volátiles, son los datos, respecto al promedio. Obviamente, valores pequeños, de las varianzas, son valores, que representan, una variabilidad pequeña. Valores altos, de la varianza, representan, una volatilidad alta. O sea, que los datos, son más dispersos, están más alejados, del promedio. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. Una manera de hacerlo, es, simplemente, escriba, de sales. Var de sales. Listo. Además, varias cosas. Primero, este, este var, de sales, esta varianza de sales, es la varianza únicamente, de las ventas, no de las otras variables. Y primera observación, tiene unidades cuadráticas. ¿Por qué? Pues, porque esas diferencias, las elevé al cuadrado, ¿no? Si usted se da cuenta, en la fórmula, para eliminar el signo, ¿por qué? Porque, lo que yo le decía, ¿no? De hecho, lo voy a hacer de aquí, voy a escribir la suma, de cada dato, o sea, de todas las ventas, menos el promedio. Si yo cojo, la suma, de las ventas, menos el promedio, eso siempre me da cero. Mire, ahí está cero. A usted me dice, no Juan Camilo, pero eso es menos, menos uno, no, pero eso es menos, mire que tiene, mire que tiene, menos e a la menos catorce, ¿no? Eso es, cero punto, cero, 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 bueno, trece ceros, uno punto siete siete, ¿no? Entonces, y la razón por la que sucede eso, es porque hay valores positivos y negativos. Entonces, al calcular la varianza, yo elevo al cuadrado, para eliminar el problema de los signos, y luego sí calculo el promedio de esas distancias al cuadrado. Entonces, en este caso, me dio de ochocientos sesenta, pero, billones, ochocientos sesenta billones al cuadrado, o sea, como cuatrillones o algo así. Entonces, interpretar eso es muy difícil, pues porque tiene las unidades cuadráticas, por eso es que se calcula la desviación estándar. La desviación estándar, no es nada más que, la desviación estándar, aquí se lo escribo, recuerde que esto igual se lo pongo ahorita en la carpeta, la desviación estándar, no es nada más que, se representa con la letra S minúscula, no es nada más que la raíz cuadrada, de lo que le dio arriba. Ah, ¿y por qué quiero hacer eso? Pues para que me queden unidades, las unidades de la variable, o sea, a mí, imagínese interpretar un cuatrillón, uno como interpreta esa vaina. Entonces, con la varianza, listo, ochocientos sesenta, bien, billones al cuadrado, difícil de interpretar, pues porque yo no sé si ochocientos sesenta billones al cuadrado, sea un número grande o pequeño, calculo la desviación estándar, eso se hace con la rutina SD, standard deviation, o, si usted quiere, puede coger lo que le dio antes, y le saca raíz cuadrada, o sea, SQRT, square root, ¿no? Entonces mire que le da lo mismo, le da la misma cosa, pum, y pum, ahí está, veintinueve, listo, ahí está. Entonces, la variabilidad respecto al promedio, la variabilidad respecto al promedio, me dio de veintinueve billones. Entonces ya sabemos, entre más pequeña sea la desviación estándar, o la varianza, se interpretan igual, la dispersión es menor, o sea, los datos están más cerquitas al promedio, o sea, las ventas están más cerca al valor promedio, que en este caso fue de diecisiete billones aproximadamente. Entre más grande sea ese valor, eso es una señal de heterogeneidad de la información, eso es una señal de volatilidad de la información, lo que quiere decir que las ventas son más volátiles respecto al promedio. Entonces aquí la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo yo sé si algo es grande o pequeño, no? O sea, ¿cuál es el punto de referencia para saber si ese valor que acabamos de obtener, ese veintinueve que acabamos de obtener es grande o pequeño? Entonces, para eso se calcula el coeficiente de variación, el coeficiente de variación, que se escribe así, CB, coeficiente de variación, simplemente es coger lo que usted le dio a la desviación estándar, y lo compara, la divide respecto al promedio, usualmente se expresa en valor, en términos absolutos, o sea, en valor positivo, y lo multiplica por cien, y lo expresa en porcentaje. ¿Por qué? Porque la desviación estándar tiene unidades billones, el promedio tiene unidades billones, o sea, que al hacer la división, al hacer la comparación, o sea, que el coeficiente de variación se expresa en puntos porcentuales, y usted lo multiplica por cien y le pone por ciento. Entonces, ahí usted sí va a saber si algo es pequeño o grande. Entonces, vamos a calcularlo, entonces mire, desviación estándar, dividido el promedio, en este caso me da del 165%, eso es demasiado variable. Digamos que aquí el estándar es que, entre, entre 0 y 5%, se dice que la dispersión es baja, entre 5 y 15%, se dice que la dispersión es moderada, y entre, y de 15% en adelante, pues ya es una alta dispersión. Entonces, esto se ve horrible, moderada. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que, al calcular este coeficiente de variación, lo que estamos diciendo es que la dispersión, la variabilidad, la volatilidad de las ventas, es altísima respecto al valor promedio. ¿Cómo sé si es alta o baja? Pues bueno, ya yo le puse los rangos, de 0 a 5 baja, de 5 a 15 moderada, de 15 en adelante, eso es como, como los estándares que utiliza el DANE, más o menos. El DANE nunca le va, nunca confía en estimaciones que tienen una dispersión mayor al 15%, o cosas de ese estilo. O sea, usualmente, la norma estadística dice que, dentro del 7%, 8% es lo máximo, para aceptar una estimación, de alguna cantidad. Entonces, en este caso, las ventas tienen un promedio, que es de 17 billones, pero son ventas demasiado volátiles, es decir, son ventas que, hay compañías que tienen unas ventas demasiado grandes, o demasiado pequeñas, respecto al valor promedio. ¿Cómo lo sé? Ah, pues porque tengo un coeficiente de variación demasiado alto. Entonces, este coeficiente de variación, es una de las medidas que usualmente se utiliza para evaluar la volatilidad de acciones, por ejemplo, para evaluar la volatilidad de portafolios, o cosas de ese estilo. Hay muchas otras medidas, pero esta es una de las más, digamos, fáciles y rápidas de calcular. Hay muchas otras, vamos a ver otras. Ahora, pues yo lo hice aquí para ventas, ¿no? Pues usted puede hacer lo mismo para ganar, para activos, para, bueno, para todas las demás. Una fácil, más fácil de hacerla todo al tiempo. O sea, hay dos formas. Una, es que usted simplemente, pues, en lugar de ventas, escriba, no sé, assets. Y ya, y reemplace aquí, y aquí ya usted reemplace por assets. O sea, como que vuelva a hacer lo mismo con todo. Pero si a usted le da pereza hacerlo, y quiere hacerlo todo de una, todo al tiempo, usted puede, usted puede utilizar la función apply. Apply quiere decir aplicar, obviamente, y aplicar, ¿qué? Mire cómo se lee esto. Vamos a aplicar, a la base de datos, FGQuantic, que recuerde que es una base de datos, con cuatro variables, cuatro características. Este margin igual a dos, quiere decir que lo vamos a hacer por columnas. Es decir, esta operación que vamos a hacer, la vamos a hacer por columnas. Si usted escribiera margin igual a uno, esa operación la haría por filas. Pero claramente, las variables son las columnas. Entonces, le tengo que poner margin igual a dos. Si las variables fueran las filas por algún motivo, lo cual es muy falso, usted pondría igual a uno. Y la función que yo quiero, y la función que yo quiero hacer, bueno, aquí yo le puse el argumento Cami, pues porque usted puede ponerle casi que cualquier argumento. Póngale, no sé, Y, para que no, este Cami le puse Camilo. Pero bueno, póngale Y ahí para que se vea bien. Entonces, coja cada variable, que cada variable la vamos a llamar Y. Y bueno, como usted se dio cuenta, le puede poner lo que quiera. X, Z, lo que sea, variable, si quiere ponerle aquí variable, póngale variable. Póngale a poner Y. Y la función es, la desviación estándar sobre el promedio por 100. Punto. Es todo. Ah, que yo quiero poner el 100 al final aquí, por 100. Pues póngale el por 100 ahí, si usted quiere. Si a usted le parece más bonito ahí, póngaselo ahí, lo va a dejar ahí. Listo. Ahí estuvo. Entonces, mire la sintaxis nuevamente. Voy a aplicar a la base de datos, FG.cuánti, que es la que tiene las variables cuantitativas, por columnas, esta función. ¿Cuál es la función? Ah, pues el coeficiente de variación, ¿no? Desviación estándar, dividido el promedio por 100. Y vamos a ver cuánto me da. Voy a ejecutarlo, mírelo. Entonces, mire, aquí están todos los resultados. 165%. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Altísima volatilidad. Profits, también altísima. Activos, también altísima. Valor en el mercado, también altísima. Entonces, ¿qué concluimos? Que todas las variables en este sistema de variables, todas las características en este sistema de variables para las compañías Forbes, tanto en ventas como activos, como ganancias, como valor en el mercado, tienen una volatilidad muy alta, muy alta, respecto al valor promedio. Y si yo fuera a hacer la interpretación, yo agregaría además que la más volátil de todas son los activos, claro, es de esperarse porque, dependiendo del negocio, los activos, no serán lo mismo los activos de un banco a los activos de Apple, por ejemplo. Entonces, no todos los activos son homogéneos a través de todas las compañías. Otra manera de verlo es que, claro, hay mucha heterogeneidad en las características de las compañías, porque los coeficientes de variación son muy altos. ¿Qué quiere decir eso? Que en estas características, los valores de las variables o no son muy altos, o son muy bajos, o sea, no se concentran respecto al valor promedio. Entonces, mi sugerencia es, además de presentar los valores promedio, es decir, además de hacer el summary, es decir, además de que usted me diga cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuáles son los cuartiles, recuerde, los cuartiles, percentil 25, 50 y 75, y además del promedio, usted siempre tiene que presentar una medida de volatilidad, una medida de variabilidad, de dispersión, pues para saber qué tanto se concentran los datos alrededor de esas medidas. Profe, qué pena, una pregunta, es que no entendí muy bien el tema de la play, y sobre todo en la parte donde pone la función, que pone entre paréntesis, de verdad no la entendí, qué pena. No, 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 siempre, siempre interrúmpanme en ese momento, siempre, perfecto. A ver, hago otro ejemplito diferente. Ajá, vamos a hacer este ejemplo, para, para que quede un poco más, más claro, y con esto terminamos por ahí. Entonces, miren, voy a definir esta matriz, una matriz A, la voy a llamar así, Matrix, y los datos que voy a poner en la matriz A, entonces, el data que voy a poner en la matriz A, va a ser, por ejemplo, voy a inventar unos números, 4, 3, 7, 6, uy no, le puse 54, es muy grande, 5, 4, 3, 7, 6, y 1, ahí están, 6 daticos, 5, 4, 5, 4, 3, 7, 6, y 1, listo, y la cantidad de filas, quiero que sea 3, y la cantidad de columnas, quiero que sea 1, entonces, tengo, esos datos son los que me inventé ahí, cualesquiera, y le puse simplemente 6 datos, perdón, 2 columnas, le puse 6 datos, simplemente por hacer un ejemplo muy chiquito, con 3 filas, o sea, con 3 registros, y 2 columnas, boom, entonces miremos el A, mire ahí está el A, listo, entonces, este apply, es una función que yo de hecho utilizo un montón, porque me permite aplicar funciones, aplicar rutinas, por filas o por columnas, me explico, mire, voy a poner A, apply, entonces, sobre qué objeto, entonces miren, miren como el truquito, entonces uno escribe aplicar, apply, y miren el, mire, paréntesis, paréntesis, y mire, mire el truquito, el tap, tap, sobre qué objeto quiero aplicar la rutina, el objeto sobre el cual quiero aplicar la rutina es A, listo, muy bien, después sale margin, margin, entonces le voy a poner margin igual a 2, ¿por qué 2? de hecho ahorita lo hacemos con 1, ¿por qué 2? porque quiero hacerlo sobre las columnas, ahorita lo hacemos sobre las filas, aunque no tenga mucha gracia, pero ahorita lo hacemos sobre las filas, listo, y el fun, bueno, fun si uno lo dice en inglés, es la función, la rutina que yo quiero aplicar, entonces la rutina que yo quiero aplicar, le voy a escribir, la rutina se escribe con function, entonces la función que yo quiero aplicar es por ejemplo, la suma, quiero simplemente sumar, suma, entonces mire, la forma en que uno define una función es así, function, y aquí la X es como si fuera la columna, pero digamos que ahí, no es que yo puedo escribir la letra que yo quiera, digamos si yo quiero en lugar de X, supongamos que cada columna en lugar de llamarla X, la llamo, no sé, Juan, cada columna se llama Juan, o sea, Juan, representa cada una de las columnas, que en este caso son dos, ah, que, pues lo que pasa es que es muy raro llamar a una variable Juan, ¿no? entonces si usted a la variable la quiere llamar, W, llámela W, o sea, eso que va dentro de la función, es el nombre de la columna, ¿por qué? pues porque le puse margin igual a dos, entonces, lo que va a hacer es, sumar las columnas, entonces, 5 más 4, 9 más 3, 12, 7 más 6, 12 más 1, 13, vamos a ver, sumé mal, 7 más 6, 13 más 1, 14, ahí está, ah, supongamos que alguien me dice, yo quiero sumar, son las filas, entonces usted puede hacer lo mismo, entonces en lugar de, en lugar de 2, pues póngale 1, entonces mire, 5 más 7, 12, 4 más 6, 10, 3 más 1, 4, entonces lo que yo digo es que, y en este caso, obviamente el W, en este caso significa las filas, ¿por qué W significa filas? pues porque aquí yo le puse igual a 1, entonces en este caso en particular, con este apply, estoy haciendo lo mismo, solamente que en lugar de esa matriz chiquitica, que tengo ahí, tengo toda la base de datos, esta base de datos, recuerden, la dimensión de esa base de datos, de fg.quanti, vamos a rectificarla, es de 1996 por 4, o sea tengo 1996 filas, y 4 columnas, entonces como le puse margin igual a 2, estoy diciendo que a cada una de esas columnas, ¿por qué? pues porque las variables son las columnas, los individuos son las filas, y a mí me interesa, estas son las columnas, que son las variables, voy a aplicarle qué función, y la función que le voy a aplicar es esta, que es el coeficiente de variación, ahora, yo le puse el coeficiente de variación, si ustedes quieren por ejemplo ponerle el promedio, pues póngale min, por ejemplo, es más, tengo que ponerle min y, recuerde que lo que usted le ponga aquí, digamos si a usted aquí no le gusta la y, póngale por ejemplo, a ver qué otra letra, de hecho si usted quiere ponerle cualquier cosa, pues póngale cualquier cosa, pero tiene que ponerle exactamente lo mismo, a sdf le puse, entonces ahí a sdf significa cada una de las columnas, entonces usualmente es muy raro poner algo así, usualmente uno pone x, o pone y, o pone z, o pone w, o pone, voy a ponerle x, x minúscula o x mayúscula, lo importante es que sea la misma letra en ambos casos, si le pone x mayúscula, x mayúscula en ambos casos, si le pone x minúscula, x minúscula en ambos casos, y listo, entonces vamos a ver los promedios, antes el promedio de sales es 17 billones, el promedio de profits es un billón, el de assets es 84 billones, el de value es 24 billones, pero bueno, como yo estaba trabajando con el coeficiente de variación, pues le puse, ¿cómo fue que le puse? le puse desviación estándar de la variable, sobre el promedio de la variable, multiplicado por 100, pues para que me lo entregue en porcentaje de una vez, ¿que es obligatorio ese por 100? no, no es obligatorio, toca ponerle por 100, simplemente para, para que me lo entregue en porcentaje, entonces ahí me salen los coeficientes de variación, ah, que yo quiero, en lugar del coeficiente de variación, quiero el mínimo, ah, pues bueno, en lugar de, esto es lo que hace el summary, básicamente, si yo quiero el mínimo, de cada una de las columnas, pues usted le pone ahí el mínimo, entonces claro, aquí hubo un menos 3, eso quiere decir que hubo una compañía y con pérdidas, ¿no? Listo, no sé si me, no sé si expliqué mejor el asunto y quedó mejor, o confundí más, está bien, profe, sí entendí, muchas gracias, súper, con esto, bueno, aquí ya siguen unos gráficos, mañana vamos a continuar con estos gráficos y con el análisis, pero mi punto es que, bueno, quedamos en la línea 206, quedamos en la línea 206, mañana voy a seguir sobre este, sobre este script, ya con esto pueden empezar el caso número 1, ya con esto pueden empezar el caso número 1, para que vayan resolviendo eso, en el caso número 1 van a trabajar con, con unos fondos de inversión, entonces ya ahí pueden empezar a trabajar con eso, y claro, yo a veces aquí me, como siempre les digo, yo aquí me gomo mucho hablando y, pero siempre me interrumpen, yo con mucho gusto siempre voy a parar la clase para, para atender cualquier inquietud que tenga, sé que no tuvimos tiempo más para dudas, pero, mañana, quiero terminar como con los scripts y esto, como para que ustedes ya tengan el tema terminadito y puedan empezar con los talleres, así que mañana espero tener un poquito más de tiempo para eso, no siendo más, entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla, voy a dejar de grabar en este momento,